Bueno, no sé si a partir del 4 de julio concretamente, la fecha no se ha estipulado desde nuestra área, siempre, si hacemos memoria, siempre los 4 de julio han sido a la vista de la gente tranquilos, porque si hay algo que se trata de no mezclar es el culo con la memoria, como dice el dicho, no sé, la Biblia del Calefón, hay que separar una cosa a la otra. Entonces, esto no es un evento concretamente a nivel de solamente Estados Unidos, sino que es mundial, y anclarlo a una fecha patriótica norteamericana me parece que es un poco tirar de los pelos, tomando en cuenta que esto, como te repito, es un evento de categoría mundial, o sea, están pasando cosas en todo el mundo, y enfocarse solo en los Estados Unidos es perder la perspectiva, eso en primera instancia. En segunda instancia están pasando cosas y no el 4 de julio, sino ya. Los juicios en Guantánamo se vienen llevando a buen ritmo, ya han habido una sucesión importante de decesos en la isla, otros que se les ha dado prisión perpetua, no voy a dar los nombres por una cuestión de seguridad en las operaciones, pero sí te aclaro que son elementos extremadamente importantes dentro de lo que era la política de los Estados Unidos, así que, con eso creo que ya lo digo todo. Ya en los últimos meses, te diría que ha venido esto avanzando a buen ritmo, los juicios se hacen en una forma muy express, muy rápido, esto ya, el pescado está vendido, está todo cocinado, así que digo, no hay mucho para andar discutiendo. O sea, si bien los abogados de estas celebridades, llámale así, intentan por algún punto, de alguna manera, hacer algún tipo de jugada como para poder entorpecer o entecer, normalmente esto se resuelve en la misma semana, o sea, no pasa de una semana, semana y media máximo. Normalmente las recusaciones que se hacen, las peticiones de tiempo para estudiar pruebas, etcétera, son de 48 a 72 horas, entonces todo va muy rápido, muy rápido. Igual, es información que no, lógicamente la prensa no va a replicar de ninguna manera, por tanto que no es visible al común de los mortales. Si bien hay alguna que otra publicación que se dedica a llevar a cabo la discusión de este tipo de información, la realidad es que la mayoría de la gente la conoce o no le da credibilidad o profundidad al tema. Entonces, no hay mucho más para informar que eso, o sea, las cosas se vienen haciendo, tranquilo, las pruebas están a la vista, lo que está pasando en Nuremberg es evidente, el tema de este bichito loco, falso bichito loco, y bueno, está todo a la vista ya, es cuestión de tiempo, la retirada de las caretas, hay muchas cosas que están sucediendo en simultáneo, pero esto lo vamos a ir viendo quizás en el próximo bloque, para no entrar en materia. Esto es bastante, para nosotros es bastante simple, pero para la gente quizás no lo logre entender. Esto básicamente es una operación militar, esto no es la novela mexicana de las tres, ¿me entiendes? Entonces, ¿alguna vez ustedes vieron que se hiciera, más allá de la Segunda Guerra Mundial, o lo que hubiese sido también el conflicto, cuando se han hecho, se han hecho para generar propaganda, ahora, ¿ustedes vieron alguna vez propaganda de una operación de inteligencia? ¿Alguna vez han visto algo así? Aparte, imagínense, imagínense si hay que explicarle a la gente, ¿no? Hay que hacer un canal de televisión explicándole a la gente, ¿no? Sería algo más o menos así. Contándole a la gente que, básicamente, se han clonado a los principales, o sea, ¿vos te imaginás eso? ¿Te imaginas? ¿Quién vería ese canal? Vamos a partir de esa base. ¿Quién vería un canal donde, básicamente, se diga este tipo de cosas? La pregunta que sigue es, ¿cómo se financiaría un canal de ese tipo? Porque de esa información está llegando. Está llegando. O sea, para eso estoy yo y hay otros tantos, y básicamente hay canales, canales, hoy por hoy, que ya están difundiendo esta información. O sea, la realidad es que hay para informar a pie de calle. En sí, nada, porque estamos hablando de operaciones de inteligencia. Donde, básicamente, lo que se busca, justamente, es mantenerlo en absoluto, secreto, a la gran mayoría de las personas. ¿Y por qué? Porque de esa manera, la gente no empieza a generar un proceso, digamos, de presión sobre lo que sería, por ejemplo, organismos nacionales o supranacionales. A ver, vamos a entendernos. La gente necesita despertar porque necesita despertar, punto. Pero no porque nosotros la hagamos despertar. La gente tiene que despertar porque tiene que despertar. O sea, esto no puede ser algo que la alianza, en su condición general, como lo que es, no puede ponerse a, básicamente, hacer una campaña de comunicación de ese tipo. Porque le resultaría hasta nocivo, hasta perjudicial. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen que entender que la base de todo este tipo de operaciones es justamente el secreto. Esto es como el secreto de sumario. Esto es como el secreto de sumario. O sea, en una investigación. Porque se está investigando. Constantemente se investiga, se encarcela. Se investiga, se encarcela. O sea, estamos en una etapa donde, básicamente, lo que está pasando es que se está exponiendo. O sea, por cuál es el método de exposición. Se los induce a cometer cierto tipo de delitos. Si ellos se diesen cuenta de todo lo que está pasando realmente, los mandos medios inferiores, hasta abajo, se diesen cuenta, o se dieran cuenta, de cuál es la situación real. ¿Tú crees que harían algo para comprometerse? ¿O seguirían haciendo lo que han venido haciendo hasta el día de hoy, comprometiéndose? No. O sea, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que se está grabando todo, se está llevando registro de todo lo que se hace, en toda área. Primero se hizo a nivel financiero. Y se cotejaba y se revisaba todas las comunicaciones a nivel bancario. ¿Quién hacía qué? ¿Quién decía qué? ¿Por qué? Para saber quién trabajaba para quién. O sea, de esa manera, se pudo interceptar a muchos operadores que eran del cabal, que estaban dentro del sistema bancario. Ahora bien. Después, se hizo todo esto del bichito. Esto del bichito no es nuevo. Y acá entramos en el terreno del próximo bloque, pero esto del bichito no es nuevo. O sea, señores, a ver si no entendemos. ¿Por qué se hizo todo esto? Porque se quiere exponer lo que se ha venido haciendo durante décadas. que es el control poblacional por medio de un proceso de eugenia programada. El tema de los pinchazos no es nuevo. O sea, el tema del magnetismo en los pinchazos no es nuevo. Yo pongo un imán en el brazo derecho y automáticamente me queda prendido, me queda pegado. Hay otras de atrás también, de la época de nuestra infancia. Lo que pasa es que ellos necesitaban tener clara la población mundial y para tener clara la población mundial no pueden ceñirse a los censos que se hacen una vez cada cinco, siete, nueve años en algunos países. ¿Entendés? Ellos censaban a la gente mediante, pero lo censaban tanto en nacimiento como en decesos, lógicamente. Porque los decesos, muchos los provocaban ellos. Entonces, la herramienta del control poblacional, como yo ya lo he explicado varias veces, era el sistema médico. O sea, esto no es nuevo. El tema de los pinchazos, hay que entender que estas soluciones que se usan para inocularte, son el propio bicho. Y ellos mismos te lo dicen, ¿no? Porque esto es el propio bicho atenuado. Atenuado es la pildonga. O sea, atenuada minga. Cada año te pinchan, ¿no? Cada año te pinchan. Cada año te pinchan. Cuando te pinchan, te dicen que te están colocando una nueva cepa. Ya te lo dicen, o sea, no es que no te lo están contando, así que soslayadamente. No, no te lo dicen, te voy a meter una nueva cepa, ellos te dicen que está atenuada. ¿Y qué pasa vos? Te enfermas. ¿Cierto? Entonces, cuando vos te enfermas, te puede enfermar y pelarte como te puede enfermar y no pelarte. O sea, no pasa para el otro lado. Lo que va a pasar, sí, es que vos vas a contagiar a otras personas. Sí, lo vas a contagiar. Te vas a pegar el bichito a otras personas. ¿Y a quién se lo vas a pegar? Y a tus mayores, que son los que van a palmar. ¿Me entendés? Ellos sí van a palmar. Entonces, todos los años, hay un nivel de deceso importante todos los años. Fíjate la estadística. No, no. Este año tiene la misma estadística que el año 2016, 2017. Sí. No, no, no hay más muertes, menos. De hecho, hay menos. Hay menos. Y yo también lo dije, te lo dije en febrero, cuando hablamos. Te lo dije clarito, del 20. El 20-20 te lo dije. En febrero del 20-20 te dije, y van a haber menos decesos. Se debe tener la grabación por ahí en algún lado. Y bastante menos. Hay 47.000 muertos menos. Sí. O sea, les falta 47.000 muertos. Y todos los años, todas las emergencias de los hospitales siempre están hasta las pelotas. Bueno, en el 20-20 eso no pasó. Eso no pasó. Y yo los invito a entrar a Telegram y buscar graba tu hospital y van a encontrar ahí para que vean, si miento, desde el principio del 20-20 grabaciones de todos los hospitales, incluso de hospitales de América Latina, gente que ha ido y ha grabado. Los hospitales vacíos. Totalmente vacíos. Quería terminar el punto justamente. Era, imagínense que esto se hiciese, esta operación en la que estamos ahora se hiciese pública. ¿Qué es lo que pasaría? Que es prácticamente lo que ya está pasando. Muchos de Bata Blanca estarían bajándose de sus actividades, dejando sus actividades, dejando sus centros de trabajo. Literal. Esto nos impediría establecer ciertos niveles de responsabilidad. Entonces, no podemos explicar lo que estamos haciendo hasta que lo terminemos de hacer. Cuando terminemos de hacerlo, no vamos a previsar montar nuestro propio canal, vamos a usar la infraestructura que existe. O sea, vamos a tomar las cadenas televisivas, ¿me entendés? Vas a ver la bota negra entrando dentro de la... Y yo eso lo expliqué hace tres años. Cuando esto suceda, cuando esto suceda, lo que va a pasar es muy simple. Va a haber un corte de transmisión, ¿está? Los militares van a tomar todos los medios de comunicación, lo más importante, lo más relevante, y va a haber un apagón. Y cuando vuelva, lo más probable es que vea en la CNN al dinosaurio Barney dando las noticias. O sea, no va a haber nadie para dar las noticias. Va a aparecer un tipo disfrazado de Barney y va a decir, hola, ¿cómo están, amiguitos? Bienvenidos a CNN. O sea, va a hacer eso. O si no, va a saber un tipo con una boina negra sentado en el mismo lugar donde estaba uno de los periodistas más renombrados de la televisión y diciendo, bueno, muchachos, se acabó la fiesta, va a pasar esto, así, 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 y a partir de ahora van a tener un video de ocho horas durante tres veces al día y van a entender de qué cara juega esta historia. Esto yo ya lo expliqué, lo voy a explicar lo más someramente posible, lo más reducido. Punto uno, lo que va a suceder es que esto va a ser para, supongo yo, entre principio y mediados de agosto. Yo me tiro más a mediados finales de agosto, ¿no? Una vez que se establezca el delito, eso no va a ser para nada complicado, si es que nada ocurre, no hay ninguna chicana ni nada se interpone en el proceso, y esta auditoría termina de una manera correcta, al menos en estos, algunos de estos estados, pueden pasar dos cosas. Una, que esto se lleve a otros estados, también, se haga más grande y se escribe un poco más. No sería tampoco un problema, pero, digo, solo se dilataría, digamos, el final anunciado se dilataría en el tiempo, ahora bien. Ya con lo que hay, creo que ya alcanza, se alcanza como para marcar un punto y dejar claro algo, ¿no? Y es que se afanaron la elección. Esto es tan atrapalido. Punto uno. Punto uno. Una vez establecido esto, se va a establecer también por dónde y cómo se hizo esto. ¿Por dónde se hizo esto y cómo? Cuando digo por dónde, es porque no fue dentro de Estados Unidos, sino que fue injerencia extranjera. Ok. Eso ya automáticamente pone en evidencia que ha sido, ha habido una invasión a los Estados Unidos. Por tanto, esto ya entra en la categoría militar. Ha habido injerencia extranjera, por tanto, esto es una cuestión que atañe específicamente al ejército y a la inteligencia militar. Entonces ahí es cuando se toma se toman otro tipo de acciones las cuales van a ser dirigidas por el gobierno militar que tiene Estados Unidos actualmente. Y eso también implicaría ya también destapar el tema de que existe un gobierno militar en los Estados Unidos. Entonces, y que existen dos repúblicas o acaban existido hasta hace poco dos repúblicas. Después, una vez que eso suceda, toma el control de los Estados Unidos, tomaría el control político de los Estados Unidos y del ejército. Básicamente, se podría incluso tomar, llegase, se podría llegar a tomar como un golpe de Estado que no sería un golpe de Estado porque básicamente estaría, digamos, apoyado por la propia Constitución. Legitimado. Claro, legitimado por la Constitución porque está, básicamente, está contemplado este tipo de escenarios en la Constitución de los Estados Unidos y en las enmiendas que tiene la Constitución. Entonces, en ese caso, no habría ningún inconveniente, el ejército toma el control operativo de lo que sería el gobierno de los Estados Unidos por un periodo que estaría claramente estipulado. Lo cual no voy a mencionar ahora por una cuestión de seguridad en las operaciones, pero sí tengo que tiene un tiempo estipulado. A partir de ahí, el gobierno, digamos, interino haría una convocatoria a elección. O sea, el propio presidente Biden sería quien tendría que hacer la convocatoria a elecciones cediendo el puesto. Esta convocatoria, este proceso de convocatoria sería, eso sí puede decirlo, unos 120 días aproximadamente a partir de que los militares tomen control operativo. ¿Y por qué digo que son dos cosas distintas? Porque los militares, si bien toman control operativo, ¿sá? Y son 120 días, se llaman elecciones, pero la toma de posición nunca son después de los 120 días. ¿Está? O sea, se llaman elecciones en 120 días. 120 días después se convocan básicamente del proceso eleccionario. O sea, eso puede tardar el tiempo que normalmente le lleva a los colegios electorales, pero en este caso no sería base de los colegios electorales, sino que sería base del control del ejército. O sea, las votaciones no estarían controladas por los colegios electorales, sino que los colegios electorales estarían intervenidos por el ejército de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Bien, a partir de ahí se convoca lógicamente a elecciones internas, que en el primer paso sería la convocatoria de elecciones internas, donde tendrían que presentarse representantes de los partidos, por el Partido Demócrata y por el Partido Republicano. Por el Partido Demócrata creo que va a presentarse el perro Goofy o seguramente sea Pluto. No está todavía definido. Puede que la pelea también papá Pitufo es lo que me han contado. Porque después de lo que es político creo que no queda nada. O sea, va a aparecer un payaso pintado con agra pintada que va a ser representante seguramente del Partido Demócrata. Y después del otro lado sería el amigo que ya sabemos. Biden tiene que hacerlo uno y que otro porque es lo que manda es lo que mandata la Constitución. O sea, la Constitución mandata es que él tiene que renunciar sea porque él hizo el fraude o alguien más lo hizo por él, pero él tiene que renunciar. Y en el momento que renuncia se hace justamente un llamado y por tanto no solamente van a quedar expuestas sino que van a quedar impedidas de presentarse a elecciones. ¿Me entiendes? Hay una camada fresca de muchísima gente joven, buena que está incluso te diría en ambos partidos. O sea, gente bien. O sea, esto va a generar una reestructuración muy importante en ambos partidos. En el republicano poco importa. El tema es el demócrata pero el republicano poco importa porque la cabeza es Trump. Hoy es Trump y eso es indiscutible. Y la verdad que lo que pasa es que en el Partido Demócrata vale poquito y nada porque básicamente Trump va a ser el que va a arrasar la próxima elección y lo que va a quedar directamente es tierra arada. O sea, por el lado del Partido Demócrata es tierra arada. O sea, no queda nada. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde está el problema de lo que sería el timing. Ahí hay un problema. ¿Por qué digo que hay un problema? Porque hay un problema y no hay un problema. O sea, la verdad que el tema de tiempo es lo que menos nos preocupa. Lo importante es que se haga, no es cuestión de tiempo. sino es hacerlo. La realidad es que hay de dos a tres escenarios incluso. El escenario uno es que esto se vaya muy rápido a partir de agosto para enero del año que viene la cosa ya esté más o menos definida y en el año y en el año que viene tengamos ya un nuevo presidente de los Estados Unidos. La otra es que este proceso de depuración se haga un poco más lento pero más a fondo a nivel de lo que sería el proceso eleccionario. Y acá es donde afecta exclusivamente a los Estados Unidos por tanto Estados Unidos en este caso sí maneja un poco la agenda a nivel global. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tercer escenario que sería el de que esto se vaya más largo y se vaya retrasando el proceso y caiga más o menos cerca lo cual lleve a hacerlo para el 2024 directamente y no complicarse la cabeza. En ese escenario que estoy hablando habría un proceso más sistematizado de ir buscando lugar por lugar exactamente metodología por metodología utilizada para afanarse de las elecciones. Donde generaría una depuración total, absoluta y perfecta de lo que sería el sistema político en todos sus niveles a nivel eleccionario a nivel de lo que sería el proceso eleccionario de los Estados Unidos. Lo cual estaría muy bien para justamente no tener problemas en el futuro. Y eso es un poco lo que vienen planteando. Vienen planteando cuando comenzaron toda esta auditoría no es casualidad que empezaran toda esta auditoría no es casualidad. Es que si lo mirás con ojos con visión normal no entendés nada porque sí pero para un poquito porque ya dijeron que no hubo la suprema corte dijo que no todos dijeron que no que no que no que no y que sigue la fiesta pero y ahora ¿qué es esto? ¿por qué están haciendo auditoría? ¿por qué esto? porque no es lo que diga el Supremo ¿entendés? Te das cuenta que no es lo que diga el Supremo que si fuera lo que dice el Supremo no se estarían haciendo otra auditoría no se hubiesen hecho punto entonces esto fue porque básicamente acá hubo una operación que la idea era justamente que Biden ganara las elecciones que era lo que hablamos desde hace ¿cuánto? al otro día de las elecciones o desde antes de las elecciones antes de que se hiciera la votación yo te dije si de mí dependiese la elección tendría que ganar Biden y vos sabés que normalmente cuando yo digo eso es porque estoy en sintonía y fíjate mira y fíjate lo que te voy a decir en los dos casos tenía razón primero Trump ganó lo que pasa que le robaron la elección Trump ganó es que lo que pasa que yo te puse un escenario alternativo para que vos entendieras por qué iba a pasar lo que iba a pasar que Trump ganaba ganaba o sea de hecho ganó eso no queda discusión lo que pasa que le aspanaron la elección entonces yo lo que te expliqué que para que las cosas se diesen tenía que ganar Biden o sea ganaba Trump pero para que se diesen las cosas tenía que ganar Biden pero no entiendo gana Trump o gana Biden ganó Trump ganó Trump la elección ganó Trump pero quien gobierne no es quien ganó el que gobierna no es el que ganó el que gobierna es el que gobierna cuando entendemos de que todo lo que se hace en Estados Unidos es paraudulento desde el vamos o sea a nivel político uno tiene que darse cuenta que no importa la voluntad del pueblo importa lo que ellos deciden ¿entiendes? sí puede haber ganado Trump las elecciones puede haber recibido la mayor cantidad de votos pero la realidad es que se le hizo un fraude que terminó perdiendo básicamente la gobernabilidad del país no la cantidad de votos de la gente perdió la gobernabilidad ¿ok? sí o sea muy bien pero más sorpresa o sea está todo muy lindo ganar esta elección pero ¿sabes qué? me lo paso por las pelotas porque básicamente yo voy a hacer lo que se me cante las bolas y voy a decir que Biden es el ganador y Biden es el presidente ahora ¿Biden es el presidente? la pregunta es millón ¿Biden es el presidente? ¿en serio? en los estudios de la Metro Goldie Mayer sí ahí está la cosa entonces ¿qué pasa? todo esto es para darle la imagen y la sensación a los que son del lado contrario de que siguen teniendo el poder y ellos siguen creyendo que tienen el poder y así van a creer lo contrario ¿entendés? por eso es que no sé no podemos poner un canal de televisión explicando todo esto porque sería ridículo o sea ¿de qué estás hablando? ¿me explico? o sea no no es buena ok hay que dejar caer la información de una manera soslayada como bobeando después te va cuadrando después te va cuadrando después te va cuadrando cuando vos ves las cosas y en el proceso te va cayendo la ficha ¿entendés? te va cayendo la ficha vas entendiendo y vas cazando la onda como va lo que pasa es que el cambio vos lo estás viendo lineal al tema y el tema no va a ser más lineal ese es el problema vos lo estás viendo lineal ¿qué significa esto? cuando vos lo ves lineal vos lo ves blanco o negro no vamos rumbo al bipartidismo ni siquiera vamos rumbo a los partidos políticos vamos rumbo a volver a la época de antes que era a las personas ya no se votan partidos políticos ahora se votan personas ahora se votan a la persona ¿me entendés? entonces lo que va a pasar es que la política como la conocemos con los partidos políticos como los conocemos entonces van a tener una gran revisión una gran revisión ¿ok? y esto viene de la mano también de Gessara pero entrar en esto es irse demasiado en el tiempo o sea es viajar demasiado en el tiempo y probablemente mucha gente no lo termine de captar o de cazar fíjate que la mayoría de la gente no tiene ni puta idea cómo funciona la política de toda la vida imagínate una nueva política aparte que no le importa por eso estamos como estamos a la gente no le importa la política no le importa recién ahora empezó un poco pero no le interesa yo creo que bueno primero y principal hay que entender que el proceso de reseteo va a generar un cambio de mentalidad importante importante esta pregunta va a ser larga la respuesta o sea que digo es toda tu culpa digo por las dudas si pero siempre me corta la respuesta me la corta a la mitad viste veanlo en el próximo capítulo sos bien hijo de puta no el que va por ese lado la respuesta va a ir viniendo todas las puntas no te preocupes como siempre yo tengo que tomar en cuenta esto primero y principal el proceso de reseteo va a generar un cambio muy importante ¿por qué? porque las personas cuando cuando más evolucionan es cuando no tienen esto lo estudió Maslow en lo que se llama la pirámide de Maslow lo podré ver un poco en lo que es los estudios más formales de lo que sería la base del marketing las personas cuando están digamos que se sienten más tranquilas pasa dos cosas una tiene menos hijos económicamente hablando una tiene menos hijos no tienen tantos hijos porque ya deja de ser un negocio tener hijos o sea hoy tener hijos es un negocio para poder obtener subvenciones del Estado etcétera etcétera con gente que vive sin laburar justamente por las subvenciones que recibe gracias a los hijos que tiene y después haciendo changas en negro o sea trabajitos en negro y eso entonces ¿qué pasa? volviendo al punto pasan varias cosas una que la gente tiene menos hijos punto uno punto dos tiene una vida mucho más tranquila tiene una vida que le permite enfocarse de una manera mucho más centrada en sí mismo y en poder alcanzar nuevos estadios de conocimiento y pensamiento lógico etcétera a su vez alcanzar nuevos estadios a nivel de la espiritualidad del ser humano o sea empiezan a fluir y a aparecer nuevos pensadores como era en la década en las décadas del 20 y el 30 donde había en algunas partes del mundo no tanto por el tema de la gran depresión en los Estados Unidos pero previo a la depresión en los Estados Unidos encontraba que había un gran fluir de pensadores había más tiempo para introspección etcétera y eso permitía también no existía el internet no existía el facebook no existía toda esta mierda que básicamente te distrae que esa es la idea distraerte para que vos no puedas encontrarte a vos mismo no había televisión no había un carajo entonces las personas pensaban tenía más tiempo para pensar para meditar hoy meditar es un privilegio y es difícil encontrar el nivel de tiempo y concentración para poder meditar es muy complicado en esa época no había distracciones entonces uno podía meditar tenía su tiempo para meditar y hacer introspección todo este proceso se puede lograr cuando vos tenés estabilidad estabilidad social estabilidad económica etcétera entonces eso va a ser el primer cambio que se va a generar que se va a llevar un periodo más o menos de entre 5 y 10 años hasta que la gente más o menos se estabilice yo te diría más a 10 que 5 y a partir de ahí la gente va a tomar un nuevo estadio en lo que sería la parte interna de cada uno de nosotros que nos va a permitir enfocarnos en lo que es realmente importante a su vez la accesibilidad a infinitas disciplinas de autoconocimiento y de introspección y de alcanzar nuevos estadios en cuanto a la parte cognitiva etcétera más todas las investigaciones en neurociencia aplicadas etcétera esto va a generar un cambio mucho más acelerado de lo que normalmente estaba acostumbrado a tener los cambios la humanidad los saltos que tenía la humanidad por tanto se acortarían los periodos de salto que tenía la humanidad y serían en periodos en vez de ser de 30 a 50 años serían de 10 a 15 años máximo estos saltos que se han dado con el tema del teléfono con el tema de la radio con el tema de la televisión todos estos saltos que se han venido dando después el internet después la accesibilidad a la comunicación a estar interconectados a nivel mundial todos estos cambios que se han venido dando cada vez se han ido acelerando cada vez más y hoy por hoy los cambios son muy dinámicos y van a ser más dinámicos incluso porque fíjate si estos cambios se generan sin plata imagínate con plata ni se sabe ¿me entendés lo que te digo? o sea ustedes no han notado que en este último periodo de tiempo ha habido como un freno ha habido como un freno en todo aspecto es como que todo va más lento como más trancado todo es más difícil de lograr de alcanzar es mucho más complejo comparado con años anteriores ¿a nivel tecnológico? ¿a qué nivel? a nivel a nivel de la persona la persona es como que está como trabada la gente está como trabada empantanada como empantanada exactamente como que quieren lograr cosas y no pueden y patina 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 o sea les cuesta encontrar la estabilidad la tranquilidad el enfoque cada vez más difícil de lograr eso va a cambiar todo eso va a cambiar porque tienen un gran cúmulo de personas llenas de maldad y malicia tratando de hacer cosas para justamente evitar que nosotros nos encontremos nosotros mismos no tengo que ir para la menor duda ¿entendés? desde contaminación proceso de contaminación para poder intoxicarnos y contaminarnos y de esa manera no poder vibrar al nivel que deberíamos estar vibrando hasta enfermedades hasta decesos de familiares hasta o sea todo todo para trancarnos todo para para que quedemos siempre patinando en el mismo lugar el tema del COVID es el tema de esta no después lo editar el tema de esta enfermedad es la explicación más clara de lo que estoy hablando o sea esto para retroceder a nivel social y a nivel de especie vamos el tema claro pero a su vez es necesario para que vos te des cuenta porque es tan burdo es tan drástico y burdo y tan incongruente en muchos aspectos que hace de que vos entiendas de que hay algo raro esto siempre existió pero esta vuelta se llevó al límite 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 total así claro las personas ahora entienden empiezan a darse cuenta empiezan a entender y a despertarse una vez que pasen todo este proceso van a comenzar con un nivel cognitivo mucho más elevado donde van a entender muchas cosas donde van a estar más predispuestos y abiertos a entender muchas cosas y van a poder separar la paja del trigo eso por un lado ahora bien cuando ese nivel se alcance también se va a entender de que los sistemas de partidos políticos como se conoce no sirven nunca sirvieron y ahora menos y los niveles de representatividad van a ser básicamente tecnológicos ok lo que hace un político lo puede hacer una computadora perfectamente bien ¿cuál es el trabajo del político? básicamente representar interés ¿de quién? de las personas o sea son abogados abogan hablan por ¿me sigue? sí 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 ahora pregunto ¿esto no lo puede hacer una computadora? por supuesto de hecho cuando vos estás votando y por hoy estás votando en forma electrónica muchas veces ¿no? ¿cierto? sí bien entonces vos estás transfiriendo tus digamos tus necesidades y deseos en base ¿a qué? a proyectos o programas de gobierno ¿bien? bueno ¿eso se puede transpolar a un sistema cibernético? sí se puede ¿y ese sistema cibernético cómo sería? sería lo más parecido al sistema financiero cuántico o sea lo que te estoy queriendo decir es que todo el proceso de gestión gubernamental pasaría a un nivel cuántico de gestión cuántica ¿se entiende? vas captando la idea ¿cuál es? sí al gestionarlo a un nivel cuántico las personas no necesitarían representatividad de nadie se autorrepresentarían a sí mismas en un proceso de decisión directa por medio de toma de decisiones directas a través de la tecnología a través de la tecnología imagínate que a ti te llega a tu celular por ejemplo una idea que se presenta como proyecto de ley ¿ok? y tú decides con tu celular ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? incluso podrías presentar hasta modificaciones que pueden llegar a entrar en proceso de análisis ¿sí o no? entonces todo esto en tiempo real solamente un sistema cuántico podría gestionarlo y lo tenemos sí está así es más rápida es mucho más rápida mucho más dinámica porque esto se hace en tiempo real y ponle que dan por decirte algo ¿no? sí te dan una semana para votar un proyecto de ley ¿ok? correcto ¿me entiendes? entonces en una semana o 10 días o 15 días un mes la gente vota sí y el resultado es que lo que pasa es que la gente es cómoda la gente le traslada sus responsabilidades a sus gobernantes exacto exacto entonces imagínate imagínate que tú puedas tomar las decisiones tú porque estés tan quemado de entender de que estos tipos son unos garras totales que vos llegas a un punto donde digas ok yo me voy a ser responsable de mí mismo como ciudadano de este país me voy a ser responsable de lo que pase en este país ¿ah? entonces según las personas van a tener la capacidad de decidir sí todos van a votar probablemente no todos algunos se abstengan el que decida abstenerse de votar y de cumplir con sus deberes inherentes a vivir en una sociedad esas personas van a ir perdiendo estatus en la sociedad seguramente ¿me explico? sí entonces vas a ir perdiendo ventajas posibilidades y la gente de esa manera va a empezar a a darse cuenta de que no le sirve y va a empezar a tomar decisiones que antes no las tomaba ahora las va a empezar a tomar en ese caso las pasaría a tomar entonces ¿para qué? para no perder estatus por ejemplo si vos votás siempre vas a pagar menos impuestos vas a pagar menos IRPF vas a pagar etc ¿me explico lo que te quiero decir? sí porque ¿cuánta plata nos sacamos de encima de tener que soportar y bancar a estos tipos? o sea ¿cuánta plata se nos va en política? ¿cuánta? miles de millones de dólares imagínate eliminar el sistema político como lo conocemos para pasar a gestionarlo nosotros mismos entre todos sería una pasada pero por supuesto pero por supuesto entonces ¿qué pasa? el sistema financiero el sistema financiero no perdón este sistema cuántico sería un sistema político cuántico tendría la capacidad y la única digamos responsabilidad de ser total y absolutamente imparcial y ecuánime o sea no 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 hay no hay acomodo no hay que yo yo hablo con fulano y le pongo plata y va a votar a favor de esta el proyecto y se acabó eso se acaba ahí está lo que te estoy diciendo fueron mal versados por parte del cabal o sea eso está en la tarra del libro son cosas diferentes en este caso este tipo de equipamiento no estaría primero que ya habría sido depurado gran parte de la humanidad esta mierda ¿no? y entonces entonces ya nosotros que somos lo bueno no nos vamos a mentir en el ¿me entendés? exactamente exactamente ¿entendés? entonces digo no tiene no tiene mucho sentido o sea entonces ¿qué pasa? en este caso ya nos quedaríamos tranquilos porque sabemos que este tipo de equipamiento nos permitiría que las cosas sean como se tienen que hacer y que si son son y si no son no son si se aprueba se aprueba y si no se aprueba no se aprueba y ahí la responsabilidad de lo que nos pase como sociedad es pura y exclusivamente nuestra como sociedad y no dependemos de un grupo de inescrupulosos que terminen eso por un lado pero hay otras cosas más que yo veo a ver ya hay gente hay asociados al fondo por ejemplo que me están planteando bueno me pidieron un favor especial que era la participación con más de 6 mil dólares lo tuvimos que hablar con los tenedores y eso en el proceso de asociación querían invertir mucho más y cuando digo mucho más era mucho más ¿se entiende no? eso es más importante con los mismos niveles de asociación y de convertibilidad de 6 por 50 que ya lo habíamos hablado 6 mil 50 50 y ¿por qué me lo plantearon este grupo pequeño de personas que me planteó esta situación? ellos querían disponer de fondos propios no de los fondos solamente los fondos del tenedor o sea para gestionarlos el 80% gestionarlos en proyectos humanitarios entonces ¿qué es lo que ellos querían hacer? querían tener fondos cuasi limitados que no dependieran de la autorización o aprobación del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional en la gestión el que no entienda de qué estoy hablando se remonta a los videos donde yo hablo sobre el tema de reseteo y la asociación entre un particular y un tenedor y ahí va a poder entenderlo si no se pone en contacto a Emilio y Emilio lo referencia a esos capítulos y cómo asociarse al fondo etcétera que por ahí eso lo podemos aplicar no pierdas el hilo y yo lo resumo un minuto no, no, no lo vamos a hacer más fácil mirá lo vamos a resumir después cuando estemos con Lima lo hablamos entre los tres de nuevo y explicamos esto en más detalle o sea lo dejamos para el próximo capítulo no para el próximo hacer un poco también lo que es el proceso este de la sociedad tenebra porque ya hay un montón de gente preguntando y toda la historia y yo no les puedo no tengo tiempo para ponerme a explicarle todo entonces le digo más adelante voy a hacer un programa con Emilio explicando de nuevo todo esto para todos los nuevos porque les cuesta engancharse con los programas anteriores para ver cuál era un programa donde un bloque y lo podamos subdividir al bloque para que ya quede ahí grabado y preparado y claramente identificado cómo se va a hacer para asociarse a un tenedor y punto y ya queda ahí clarísimo para que no tenga que andar explicándolo cada rato entonces este que tampoco lo hemos explicado mucho pero bueno hay gente que le interesa muchísimo porque recién se está enterando de esta historia y quieren saber y bueno tienen información y bueno no sé cómo referenciarte a qué entonces ahora con eso ya nos sacamos eso encima y ellos se quedan tranquilos y los que vengan van a ir directo para ahí ahora bien volviendo al punto para no irnos de tema esta persona con la que yo estuve hablando en un momento conversando tiene unos proyectos espectaculares hay dos personas concretamente uno tiene unos proyectos muy muy interesantes en lo que en lo que son sería una especie de de dinero electrónico basado en un proceso de de blockchain pero que no es el blockchain como se lo conoce ni en la con la función o la funcionalidad que de la que estamos hablando sino es funcionaría distinto es una especie de criptomoneda no es concretamente un sistema blockchain si es un sistema de criptodivisa pero esta criptodivisa sería una criptodivisa muy interesante que yo por ahí lo puedo explicar con más detalle en otro programa voy a ir al otro proyecto que como que se une con el proyecto que te estoy diciendo con esta criptodivisa que sería un proyecto donde digamos las personas bueno el proyecto más grande que te voy a contar ahora es un proyecto de una envergadura bestial es una persona que tiene la intención de formar miento hay tres personas una de las personas que me dijo primariamente a la cual le mando un abrazo gigante Joaquín se llama es asociado del fondo es uno de los asociados importantes fuerte el fondo Joaquín por ejemplo tiene un proyecto muy interesante que es una ciudad de de conciencia esta ciudad de conciencia es una ciudad energética es una ciudad que tiene planificados puntos de energía toroidal donde se eleva mucho más la energía de las personas y se eleva también la conciencia de las personas son como una especie de llamémosle así una especie de wifi gigante que te levanta y te pone a otro nivel de energía y él piensa armar estas ciudades con estos cristales especiales y yo que sé cuánto bueno es súper compleja la explicación metafísica donde la gente va a tener otro estado mental ¿no? otra forma de fluir y de pensar este otro proyecto yo te digo este otro tercer proyecto que es bastante más nuevo se basa en algo similar pero no desde un punto de vista energético sino un punto de vista mera, pura y exclusivamente comercial y voy a decir ¿pero cómo comercial? sí, comercial y te explica por qué nadie hasta ahora ha comercializado la felicidad la alegría la paz ¿entiendes? hasta ahora nadie ha hecho negocio con eso bueno esta persona quiere hacer negocio con eso y voy a decir ¿cómo que quiere hacer negocio con eso? sí y es súper revolucionario lo que él plantea imagínate una economía donde tú te hagas cada día más rico por hacerse sentir bien a otras personas sí lo puedes imaginar por un minuto imaginas que tú pagues a tu gobierno él quiere conformar una serie de islas como si fueran por ejemplo las islas canarias una cosa así y en estas islas que están básicamente están deshabitadas él quiere comprar estas islas y ahí montar su estado su país con un gobierno especial donde toda la digamos toda la logística se base en el bien público en el bien a los demás entonces tú por ejemplo pagas menos impuestos por por hacer bien a otras personas y esto se podría constatar y verificar justamente por medio de los propios celulares o sea los mismos teléfonos celulares con aplicaciones donde tú puedas se te pueda medir a ti tus estadios de felicidad tus grados de felicidad en todo aspecto ya sea cuando vas a comprar un latte a la cafetería porque te lo dieron caliente te lo dieron con una sonrisa y está rico y tiene el mejor café o porque fuiste a un restaurante te atendieron de puta madre comiste que te partiste la boca comiendo y fue una experiencia increíble y todo lo que hicieron lo hicieron para que vos tuvieras la mejor experiencia y te fueras con una sonrisa alegre y contento ¿me entiendes? hasta el chico que te estaciona el auto en el parque todo o sea todo todo el proceso o sea imagínate que eso haga que tú ganes más dinero por hacer el bien a las personas por hacerlos sentir mejor por atenderlos de mejor manera por ser más eficiente más eficaz vas a generar un proceso de puntos que haga que tú al fin del año pagues menos impuestos por ejemplo tengas ciertas ventajas tengas descuentos en locales y comercios ¿me explico? o sea tienes mejor calidad de vida porque le das mejor calidad de vida a otras personas imagínate una calificación donde tu negocio se califica cada vez mejor se puntúa cada vez mejor y la gente se entera de que tu puntuación es excelente por tanto decidan ir a tu negocio porque tú brindas una experiencia maravillosa es donde uno decide a dónde lleva su dinero entonces todo este proceso es un cambio total y absolutamente de matriz y de pensamiento de paradigma donde claro total es un paradigma totalmente nuevo donde lo que importa no es ventajear a la otra persona sino es al contrario es darle el mejor servicio es que la otra persona sienta que ganó ¿me entiendes? si tú por ejemplo te dedicas a hacer negocio y en tu negocio hace que las personas sientan que ganaron es un win-win un ganar-ganar las personas te van a calificar de buena manera por lo tanto tu negocio va a progresar va a prosperar porque todos van a querer hacer negocio contigo y todos se van a pechar y se van a pelear por hacer que las cosas bien ¿me entiendes? esto responde a tu pregunta sobre lo que son los cambios que se vienen ¿ok? donde las personas van a empezar a ser más responsables de lo que comen lo que consumen lo que piensan lo que dicen y lo que hacen ¿me entiendes? si y tú revisando en el móvil vas a ver los puntos de tu ciudad o de tu barrio que están mejor puntuados y por lo tanto vas a ir donde mejor te traten ni necesitan estar mirando nada porque vas a venir caminando y tu móvil te va a mandar una alerta te va a decir aquí está el restaurante Emilio te estás acercando al restaurante Emilio que tiene 5 estrellas de felicidad no son Michelin son de felicidad 5 estrellas de felicidad donde puedes vivir una experiencia increíble y vos de vos dependes seguir o entrar ¿me explico? entonces a su vez imagínate que tú puedes canjear felicidad por felicidad existan puntos de felicidad que te permitan con los puntos de felicidad que tú le generaste a otras personas podrías canjear esos puntos de felicidad por felicidad para ti por ejemplo ir a ese restaurante y comer en ese restaurante solo usando tus puntos de felicidad es maravilloso es algo espectacular entonces imagínate que tú cuando hablas con una persona la haces reír la haces sonreír la haces sentir feliz esa persona genera un estado anímico tan positivo que el celular pueda llegar a registrarlo por la lectura de biorritmo etcétera porque lo registra tu propio celular tu propio teléfono reloj inteligente que tienes en la muñeca etcétera que mira esos cambios de humor en la persona y en el proceso que vos estás haciendo sentir bien a otra persona vos estás cargando puntos entonces todo el día te vas a pasar dándole felicidad a otra persona vas a querer estar haciéndolo sentir feliz porque eso te va a cargar la billetera de felicidad y tú después vas y canjeas eso porque te vas a tomar un latte y te salió gratis o sea sí está bien está curioso eso creo que puede ser el futuro que viene ese puede ser el futuro que viene y ese espero que sea el futuro que venga imagínate los verdaderos médicos teniendo puntuación la mayoría de los médicos normalmente les encanta dar mal las noticias le aman darme las noticias entonces me dicen usted tiene cáncer y está complicado está complicado esto me parece que en etapa 4 amigo o sea se retiran a matar vamos ¿entendés? ¿qué dice doctor? voy a sobrevivir y es complicado es complicado es lo que se ha explicado en los programas de hoy y voy a explicar de vuelta en el próximo hasta que no se depure el sistema médico olvídate es que esta gente no está para salvar estas cámaras son para salvar estas cámaras están diseñadas en este momento para salvar a la gente con plata no a la gente como vos como yo eso está claro ¿entendés? no podés pedir a un grupo de gente que vienen trabajando hace 30 o 40 años en un proceso de eugenia programada que saquen esta tecnología de la calle para salvar a la gente porque ellos lo que quieren es limpiarte a todo el mundo no dejarlos vivos les pagan para eso les pagan para medicarte para hacerte bosta entonces ¿qué podés esperar de gente así? o sea gente así ¿vos crees que esa gente te va a decir no existen estas cámaras existen no te van a decir que no existen aunque existan te dicen que no existen ¿me entendés? ya no podés encontrar por internet o sea no estoy inventando nada esto ya es público estas tecnologías existen no son holográficas como les gusta llamarlo ahora todo holográfico sino que tienen otro tipo de tecnología que trabajan a un nivel de nanotecnología o sea son a nivel de nanopartículas que hacen diferentes tipos de trabajo estas cosas existen hace casi 20 años o sea que se vienen laburando pero no con este nombre o sea hay nanorobots que hacen trabajo a nivel coronario etcétera esto ya existe bueno a ver si vamos a la génesis te digo que viene ese día ¿da? sí muchísima tecnología que ha sido y hay muchos que ha sido ingeniería inversa que después se fue modificando y se fue utilizando mucha tecnología militar que después se ha pasado se ha desclasificado y se ha pasado a manos civiles con contrato mucho trabajo con DARPA etcétera o sea que digo esto lo vienen manejando los principales ejércitos del mundo hace 30 años ¿me entiendes? yo también lo expliqué hace 2 años casi 3 años 30 digamos sí eso entender que el mundo como lo conocemos va a un cambio para mi gusto positivo a mi gusto positivo es lo que se trabaja es lo que se busca y creo que es lo que la mayoría de la gente hoy por hoy está entendiendo que es algo que se tiene que apuntar y bueno va a haber que hacer concesiones va a haber que ceder terreno en muchas cosas va a haber que abrir la cabeza aceptar muchas otras y entender que lo que nosotros teníamos si bien para algunos era absolutamente positivo y conveniente para otros era una putada total entonces hay que incluso al término que le encanta usar a alguien más hay que morigerar las diferencias o sea hay que estabilizar digamos el yin y el yang ¿me entiendes? sí y no hablo de comunismo ¿no? ni socialismo hablo de sentido común también tengo un amigo que no es tan políticamente correcto como un amigo de Lima pero que también Lima se suscribe el mismo dicho es que o follamos todo o la puta río es así de sencillo ¿me entiendes? o sea o nos ponemos de acuerdo o se va todo al carajo ese es el punto ¿me entiendes? o sea no hay es que ya no hay margen ya no hay margen o sea ya está es que hay una parte una mayoría que ha sido oprimida por una minoría y eso ya no puede seguir estando no decimos que hay que salir a matar a todo el que tenga dinero decimos que hay que soltarle el moño ¿me entiendes? a los que están más horcados o sea hay que aflojarle el nudo ¿me entiendes? y dejarlo que respiren porque si no esto se va a venir una fea ¿no? más fea de lo que de lo que ya está lo del evento lo del evento 201 es una cosa y esto es otra pero tú tienes que entender de que esta gente ha tratado de adueñarse de todos los procesos que está básicamente en programación de la alianza ¿ya? como fue el tema del reseteo y ahora el tema del apagón tecnológico para llevar agua para su molino como saben que no lo van a poder evitar ¿ya? quieren aparentar como que están dentro del proceso y quieren quedar como unos duques ¿me entiendes? o sea claro que ellos no saben comunicar entonces como no saben comunicar cuando comunican comunican mal entonces te voy a poner un ejemplo cuando comunicaron el tema de del resete lo comunicaron de una manera que quedaron expuestos ¿ok? porque si vos observás lo que dicen no difiere demasiado de lo que nosotros estamos diciendo si te ponés a analizar nosotros decimos que el sistema político como lo conocemos no da para más el sistema económico como lo conocemos no da para más hay que cambiarlo hay que modificarlo y todo lo demás hay que resetearlo esto lo venimos diciendo hace 30 años ¿ok? esta gente ¿qué es lo que dice? lo mismo lo mismo lo mismo lo que pasa es que hay una diferencia una cosa es es lo que se dice y otra cosa es quién lo dice cuando lo ves al 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 príncipe Carlos diciéndolo y te enteras a preocupar ¿me explico? te enteras a preocupar cuando lo dicen lo puede decir Bill Gates o alguno de estos te enteras a preocupar o sea pones el culo contra la pared ¿me explico? pero lo que están diciendo ellos no es ni más ni menos que lo que estamos diciendo nosotros lo que pasa es que ellos dicen que lo van a hacer pero no tienen con qué aparte lo pudieron haber hecho toda la vida porque no lo hicieron antes ¿me entendés? esto lo hacen porque simplemente o sencillamente hay un grupo esto se hace y la alianza lo permite hacer porque hay un grupo de gente que de los únicos que lo podrían llegar a escuchar y aceptar es de ellos son los mismos que venden todos los días el telediario y miran el telediario y se ponen la mascarilla dentro de la casa para poder mirar el telediario o sea a esa gente si le hablan indiaico vos te querés le dame la pelota ni vos le dan a indiaico ¿me entendés? no escuchan conciencia galáctica esa gente que escucha escucha el telediario entonces si lo dice el telediario y aparece Bill Gay hablando en el telediario le van a escuchar le van a decir ah que bueno esto es fantástico ¿me entendés? y son los que están dormidos los que están dormidos están recibiendo la información que dice mira que va a venir un reseteo mira que va a haber algo grande que se va a resetear todo hay un reseteo 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 donde las cosas van a cambiar donde la gente pobre va a tener acceso a donde esto donde aquí donde allá ¿me entendés? si entonces la gente lo escucha y dice ah mirá va a haber un reseteo entonces mañana cuando se genere el reseteo no van a tener shock ¿me entendés? ¿sabes lo que te quiero decir? porque ya lo vieron por televisión ahora después vendrá el shock de darse cuenta que el que lo escucharon es un pederasta hijo de puta pero bueno eso es otra historia aparte lo importante es ir dejando que las cosas vayan fluyendo y que la gente se vaya enterando por el conducto que sea pero que se entere para que no esté con los pantalones abajo al momento de que las cosas pasen o sea a ver también el foro económico mundial viene hablando de la caída del dólar viene hablando o sea vienen hablando o sea es que es múltiple los objetivos son múltiples son múltiples primero lo acabo de explicar lo acabo de explicar hace 20 minutos el primer principal es tomar por control el control total y absoluto de los medios de comunicación para hacer lo que esta oyente o youtube vidente este quiere quería preguntar y por qué ahí van a entender por qué y van a tener los medios de comunicación a su disposición no vamos a salir a comprar medios para que si lo podamos ir y tomar directamente lo que pasa es que te explico lo que se va a ir a capturar no son los grandes son los chicos medianos y chicos entonces lo que se va a hacer es generar ese apagón para salir a buscar a todos estos que han participado durante toda esta este evento sanitario para llamarlo de una manera elegante y este ahí están los muchachos entrenando no sé si lo llega este no le den mucha pelota no están entrenando los chicos para que me haga un lugar más tranquilo fijaros que están concentrados están pensando ¿qué es lindo? ¿qué es lindo? ¿qué es lo que te van? este este bueno para no quiero que se me corte quizás estoy pasando de una wifi a la otra por eso te digo eh te comentaba eh van a hacer una va a venir la limpieza gorda ¿no? entonces en este proceso de limpieza gorda es necesario que que no haya intercambio intercambio de información entre ellos exacto esto va a ser muy parecido a a lo que hay un pasaje de la biblia donde dice cuando venga el el juicio final ¿no? el arrebatamiento que se llama nada más y nada menos que linda frase ¿no? el arrebatamiento este dice dos estarán en el campo uno será tomado y otro será dejado dos estarán en en la cama uno uno será tomado otro será dejado este va a ser muy similar a esa a esa parábola ¿no? este entonces este imagínate que va a ser todo muy rápido todo muy dinámico muy dinámico donde en cuestión de de semana horas en algunos casos días, semanas mucha gente que vos conoces que ha participado todo este proceso van a ser retirados de sus de sus hogares de sus trabajos bueno no hay un tiempo claramente establecido porque esto va a ser una operación que va a ser global por tanto esto puede ser progresivo y va a ir en base a las necesidades tácticas correspondientes a las operaciones en concreto de cada país cada ciudad cada estado cada región entonces no es que va a ser un apagón que vos lo veas así total el mismo día a la misma hora en todas partes del mundo sino que probablemente bueno de hecho ya se hizo ejercicios de esto se hicieron pruebas y ensayos se ha venido programando apagones y eso para medir justamente cómo se se iban a realizar cuáles eran dónde está la llave qué llave hay que bajar ¿me entiendes? y qué switch hay que interrumpir o cortar todo este proceso se va se va preparando se ha ido preparando ya hace casi cuatro años que se ha venido preparando la logística y va a pasar en forma yo diría cuasi aleatoria o sea no va a ser todo al mismo tiempo porque no es no es necesario y es un poco ridículo hacerlo todo al mismo tiempo aparte sincronizar todo al mismo tiempo todos los países en mismo tiempo por eso que a ver ha pasado de que se han quedado sin internet en diferentes lugares ¿me entendés? por separado no todo al mismo tiempo y sin electricidad por separado no todo al mismo tiempo esa un poco es la idea la idea es que no se den cuenta que sea algo como que dicen fortuito como que no viste no ah mira hace tres años la idea era bueno hacemos un apagón generalizado y laburamos ¿no? sí que fue un poco lo que se hizo con el con el evento sanitario en la primera etapa en la primera etapa se cerró todo ¿da? por sectores se iba cerrando por sectores cerramos hoy acá mañana cerramos allá ¿viste? y vamos limpiando conforme vamos cerrando ¿da? los vamos anegando vamos cortando la circulación y vamos tomando control operativo de a poco ¿me entiendes? sí esto ya se planificó se organizó y se hizo ¿da? para los procesos de sustitución eso desde aproximadamente bueno comenzando por diciembre enero diciembre de 2019 enero 2020 siguiendo este proceso siguió prácticamente hasta agosto septiembre del 2020 ¿ok? después la cosa se fue incluso sectorizando aún más aún más aún más que era cuando empezabas a ver un montón de de actores y de artistas de Hollywood y todo que que daban positivo al bicharraco y desaparecían ahí está y después aparecía de vuelta a los a los meses aparecían de vuelta pero no aparecían muchos aparecían en una foto aparecían en un videíto parado frente de la casa cosas por el estilo ¿ok? y algunos ya directamente ni aparecieron más no sé si te cuenta sí sí entonces este era necesario también parar el tema cinematográfico se paró se paró fíjate que ha pasado mucho tiempo hasta que los cines han vuelto a funcionar y Hollywood la verdad que poco ha sacado ¿no? todo lo que ha sacado era ha sido grabado en el 2018 y principio del 2019 entonces material nuevo como que nuevo hay poco ¿no? y los pocos que hay no son de grandes artistas ¿entendés? y los grandes artistas que vos ves ahora no tienen comparación siquiera a lo que eran antes del 2019 o sea ahí cambió grotesco físicamente porque no se ha podido hacer un trabajo perfecto y tampoco era la idea hacerlo perfecto en cuanto al proceso de sustitución porque la idea era justamente dejar un poco a la vista ¿no? expuesto el tema ¿se entiende lo que quiero decir? sí sí entonces bueno concretamente con respecto al tema de los apagones te digo en el año 2017 2018 la idea era hacer apagones generalizados después cambió un poco la temática cambió un poco la idea la dinámica se corrigió porque se fueron cambiando la logística a nivel a nivel de ingeniería donde básicamente lo que se hizo fue empezar a generar procesos de sectorización para tener control sectorizado de los servicios de internet entonces se fueron apagando y probando y prendiendo apagando y prendiendo para ver yo bajo este switch cuánto apago bajo este switch cuánto apago y si lo prendo cuánto habilito y así entonces se ha ido verificando todo eso para tener una leve noción una leve idea de cómo lograr esto de una manera más suave más tranquila entonces vamos por ejemplo vamos a hacer una operación en Madrid no dejo ni siquiera todo Madrid sin cobertura no dejo toda la ciudad de Madrid sin electricidad dejo las partes y esto lo comprobamos y se realizó estas operaciones se realizaron en Nueva York se hacen a nivel de manzanas o sea se van con inhibidores de señal se inhibe la señal por medio de un pulso electromagnético se incomunica y se incomunica se deja sin capacidad operativa de vehículos porque este sistema básicamente inhibe todos los sistemas computarizados de los vehículos etcétera o sea literalmente paraliza paraliza una parte de la ciudad entonces son armas de pulso electromagnético entonces estas armas lo que hacen es inhabilitar al enemigo en todo aspecto o sea en toda área te lo dejan por completo inutilizado sin internet sin computadora sin teléfono sin nada sin radiocomunicación sin nada y a nivel militar se utilizan unos equipos especiales que están diseñados para operar incluso en ese tipo de situaciones que trabajan con con sistema de señal un tipo de sistema de señal láser no trabajan con pulso electromagnético o sea que no no lo afecta el pulso electromagnético de ninguna manera 15 días pero dependiendo de la zona lo que pasa es que hay que entender también de que para todo no es igual o sea hay gente que puede tener desde un aljibe recepcionando agua de lluvia hasta pozos semisurgentes en el campo o sea esas personas indudablemente que no tienen esa necesidad este evento concreto no es un evento social yo cuando te hablé te hablé de un evento social no bueno la realidad es que cuando se hagan esas operaciones la gente va a quedar encerrada en las casas porque va a pasar un vehículo que va a decir por favor esto es una operación militar guarden distancia métanse en sus casas cierren las puertas no dejen entrar a nadie etcétera 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 ok abandone la circulación en zonas públicas papapá entonces las personas iban a tener que sí o sí meterse en otras casas ¿cuánto va a durar esto? y esto puede durar entre 24 y 48 horas no mucho más que eso en un caso así se le puede pedir a las personas que se mantengan en sus casas por tanto lo que puede llegar a pasar en un caso de este tipo lo que se tiene previsto es que las propias unidades de tierra abastezcan justamente con insumos básicos a las personas que están en sus casas mediante un censo de su digamos de su barrio o sea un grupo de operación va a pasar por tu barrio y va a empezar a pasar casa por casa con dos motivos una censarte y verificar que tú eres tú y todo lo demás identificarte y poder establecer cuáles son tus necesidades para los próximos días y poder abastecer y la otra es una cuestión táctica para saber que ahí no hay nadie escondiendo puede haber por ejemplo abastecimiento de carne puede ser de cosas como por ejemplo frutas y verduras cosas así que son perecederos muy rápido y que necesitas en el día a día para poder cocinar entonces bueno está listo se provee o sea no sería un mayor problema porque hay que cerrar la zona y incomunicar la zona y por eso que lo que va a pasar es que al mismo tiempo que esto suceda va a haber una toma de los canales de televisión para que no puedan dar ningún tipo de información al aire que ponga digamos en alerta a ciudades cercanas o estados cercanos o comunidades autónomas cercanas entonces hay que tratar de hacer que se haga la operación ay se cortó la luz ay se quedó sin electricidad la palma de Gran Canaria que cagada o sea pero bien o sea no pasó nada está todo bien la gente bien bueno los supermercados no pueden vender comida etc y controlas toda la narrativa ¿me entiendes? controlas toda la información no decís hay yo no sé 20.000 militares en la calle no eso no lo decís ¿y qué va a pasar? que la gente no va a poder mandar un mensaje whatsapp o lo que sea diciendo ah mira está pasando esto pero no la tienen también ¿me entiendes? sí porque acá ¿cuál es el problema? que todo se corre rápido la pelota se corre muy rápido claro ¿me entiendes? claro esto puede salir información ¿me entiendes? a los por otro lado se puede filtrar información entonces la idea es hacer un bloque un cierre hermético de información ¿ah? y que se gestione la fuga de información se gestione ¿ah? se pueda gestionar y se pueda dar la información que ellos quieren que se dé que salga lo que se quiere que se salga punto y que sea algo natural algo que no llame la atención por eso lo venimos haciendo antes para que no se asusten o sea para que no se sorprenda nadie ah bueno me quedé sin corriente me quedé sin sin internet oh mirá no puedo ir a comprar supermercado porque no tengo no están todos los supermercados cerrados porque no me pueden facturar no me pueden vender nada porque no tienen caja o lo que sea sistema sí claro ahora ya no van a la gente está vuelta y ya no va a salir a la calle ¿me entiendes? las que pasaron por esto ya no van a salir a la calle ¿viste? a preguntar ni hablar ni decir nada porque como la última vez que la última vez todo el mundo salió a la calle a ver qué encontraba ahora ya el pedo ya saben que ir a buscar a un supermercado para que no te atiendan porque la verdad no te van a dar pelota ¿se entiende? porque porque no hay sistema entonces la última vez sí la gente fue a ver si por las dudas había sistema no, no hay sistema no, no hay sistema incluso puede pasar hasta que te avisen que va a pasar esto hasta que te avisen ¿me entiendes? con tiempo ah, mire que hay un sistema nuevo que se está implantando que quieren ver el tema de las conexiones y yo no sé cuánto y va a haber un apagón prepárense y todo como uno boludo ay, un apagón ¿viste? y ya pasó por eso está todo bien ¿viste? está tocándose las narices como dicen acá ¿me entendéis? ay, qué bárbaro un apagón bueno, bueno, bueno vamos a comprar cosas para el apagón vamos a comprar cosas para no tener que ir al supermercado entonces la gente no va a salir va a venir el apagón no va a salir porque no va a haber su hemáforo porque esto porque esto si yo no voy a tocar el auto porque salgo capaz que choco o lo que sea ¿me entiendes? sí, sí hay un montón de cosas para hacer hay un montón de cosas para hacer que implican que la gente se quede en las casas y no rompa las pelotas vamos a cortarlo rápido esto mucho yo primer punto el 5G está prácticamente en la nada o sea hay muy pocos lugares donde el 5G está operativo y la gente dejó de morirse ¿no? o sea ¿de qué me estás hablando? o sea partimos de la base que el 5G no es malo pero nunca lo fue acá hay un montón de pelotudos que hablan porque hablan porque la eres gratis pero no entienden un carajo pero un carajo de digamos de comunicaciones etcétera te digo la tecnología antes de salir es homologada siempre o sea se hacen estudios durante años para homologar el siguiente paso tecnológico ¿ok? sí ¿no? fíjate vos la mayor descarga de radiofrecuencia la genera una antena de televisora o sea vos podés freír un huevo directamente con la radiación que emite una antena de televisión es brutal es brutal y estamos hablando equipos de cientos de kilovatios de potencia cientos 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 te voy a poner un ejemplo de lo que te estoy diciendo es más la cantidad de kilovatios ¿ok? que opera y utiliza una soldadora eléctrica muchísimo más mucho más dañina en el proceso de fusión de lo que sería el electrodo cuando soldadas que lo que genera un router lógicamente estamos hablando de pero la millonésima parte ¿no? ¿me explico? sí ahora te voy a poner otro ejemplo la radiación que se utiliza de radiofrecuencia la radiación que se utiliza a nivel de una tomografía computada son miles de millones de veces más pero miles y miles y miles de millones de veces más en procedimientos y protocolos médicos y trabajan gente ahí adentro recibiendo radiación todo el tiempo pequeñas cantidades pero que esas pequeñas cantidades son infinitamente más grandes que lo que de lo que de lo que tiene por ejemplo una descarga de refe de wifi es tan baja la potencia de la descarga de wifi para que se entiendan es tan pero tan pero tan mínima tan ínfima que vos de una habitación a la otra pierdes las señales celulares sí pero ya pero pero qué antena de qué muchachos piensa un poco tú de dónde obtienes tú el internet del router perfecto y el router cómo viene desde una antena o tiene un cable siquiera en el cable vos lo vas a tener aéreo pero de qué me estás hablando siempre la tecnología de microondas de microondas de telefonía celular siempre está muy atrasada comparada con porque básicamente es mucho más fácil transferir datos de alta velocidad por un cable de fibra óptica que por aire se te pierde vamos se te pierde la señal no 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 básicamente no mira tú a nivel de comunicaciones de telefonía estoy entrando en un tema técnico de la puta madre o sea tremendamente complejo hablamos de antenismo técnica de antenismo o sea esto es un dolor de pelota o sea es un tema súper súper pero extremadamente complejo donde hay un nivel de física aplicada que es algo bestial bestial por lo cual entrar en esto nos puede llevar semanas meses hablando o sea esto es ingeniería al más alto nivel entonces creo que la gente no está preparada para tratar este tema pero solamente me voy a ceñir algo muy básico ustedes no se dieron cuenta que siempre tienen problemas de comunicación para hacer una videollamada o lo que sea cuando están en la calle y cuando ustedes tienen la mayor estabilidad en la señal cuando están en su casa ¿cierto? sí y cuando tienen la mejor conectividad cuando es por cable por ejemplo la computadora para poder ¿se acuerdan antes como era? antes hasta hace no sé tanto vos querías tener un buen internet tenías que conectar al módem directamente con un cable ¿se acuerdan? sí yo te pediría que vos hicieras el ejercicio pero no lo vas a poder hacer de que agarres la cámara y te lleves la cámara si querés lo que podés hacer es lo siguiente mira te invito a que lo hagas ya que es tan importante hablar de este tema yo te invito a que lo hagas agarra tu celular mañana porque esto lo vas a editar agarra tu celular mañana en el día y te vas con tu celular y te pones a grabar el router de tu casa y quiero que firmen los cables que salen del router ¿ok? y quiero que desconectes el cable de tu router desconectalo y te vas a dar cuenta que tú tienes un cable que ni siquiera es de fibra óptica es un coaxil que entra a tu router decime si miento después mañana por favor hace esto grabalo y ponelo en el programa te lo pido por favor porque entonces de esa manera terminamos con este tema y ya no hablamos más porque es perder tiempo vas a ver que tu router recibe ni siquiera fibra óptica la fibra óptica llega hasta la entrada de tu casa o la entrada incluso de tu edificio a veces ni eso ni llega hasta tu casa llega hasta el edificio en el edificio hay un aparato que lo que hace voy a decirlo de una manera más criolla es tomar la señal que viene por fibra óptica y pasarla a como quien dice analógico te lo pasa a cable te lo pasa a coaxil ese coaxil ya ahí ya perdiste pero vamos el 90% de la capacidad que traías con la fibra óptica lo perdiste te quedó un 10 un 15 un 20 máximo no creo que más que eso según el modem ya ahí automáticamente redujiste tremendamente la capacidad después viene y entra hacia tu router por medio de un cable de coaxil a la antigüita como antes o sea no ha cambiado nada en ese aspecto lo que cambió esa es la alimentación de datos hasta ahí pero seguimos estando 70 años atrasados con respecto a la tecnología que podemos llegar a desarrollar con la fibra óptica porque ahora llegamos hasta el hogar con la fibra óptica pero no estamos conectados 100% con la fibra óptica al menos no en todo el mundo por ejemplo en Uruguay si el modem está conectado directamente a fibra óptica directamente pero acá es uno de los pocos agraciados que tiene fibra óptica directa al modem igualmente te voy a explicar algo con respecto a estos modem claro comparado comparado con lo que puede transmitir un cable de fibra óptica eso es nada y yo te hago una pregunta te hago una pregunta no más ¿de qué 5G me está hablando? porque la realidad la realidad es que todo el sistema de conectividad que nosotros tenemos es en el hogar la señal que vos tenés no es de no es de datos es de telefonía celular que no tiene o sea a ver si lo entendemos vos tenés el sistema de llamada telefónica y tenés el sistema de datos ¿estamos de acuerdo? sí bien por medio del sistema de telefonía celular móvil se utiliza paralelamente un sistema de datos sí ¿está? ¿perfecto? ¿vamos bien? sí el sistema de telefonía celular es el mismo que venimos teniendo desde hace un buen tiempo si se quiere no ha cambiado demasiado ¿qué es el GCM? es de quinta generación es el antiguo GCM pero de quinta generación de quinta generación ¿está? o sea pero el tema de la quinta generación ¿está? que se llama es porque se incorpora otro nivel digamos de transferencia de datos o gestión de datos dentro de la misma señal no tenés una señal distinta es la misma lo que pasa que se maneja de una manera mucho más eficiente y con frecuencias mayores no es que se maneje con frecuencias mayores se manejan con las mismas frecuencias o sea no ha cambiado en ese aspecto ¿por qué tengo que no? ¿por qué tengo que no ha cambiado? porque si hubiese cambiado vos tendrías descarga de radiofrecuencia de los televisores por ejemplo tendrías pulsos electromagnéticos que te harían perder la calidad de la imagen te harían distorsionar la imagen del televisor ¿vos te acordás cuando antes las señales de radio interferían no sé si les pasaba acá pero las señales de radio interferían en la imagen del televisor y las radios las radios de FM aparecían muchas veces interfiriendo en la imagen y se escuchaban radios de FM en el televisor ¿a ustedes no les pasó eso alguna vez? eso es porque se solapaban las frecuencias pero en teoría por eso se pasó no porque había un exceso de potencia la potencia era tan bestial que se usaba era tan brutal esa sí era descarga de RF una descarga pero descomunal que te cocinaba vivo era tan brutal que interfería en la frecuencia de onda de radio de la televisión o sea literalmente te invadía el televisor entonces por eso es que los institutos de comunicaciones de vigilancia en comunicaciones lo que tuvieron que hacer es empezar a controlar y cerrar radios que estaban funcionando en negro como quien dice y que tiraban radiofrecuencia de una manera indiscriminada porque generaban justamente campos electromagnéticos demasiado poderosos que eso sí generaba cáncer etcétera pero todo esto está súper controlado hoy día y los que genera por eso te digo las antiguas tecnologías eran las que generaban mucho más descarga de radiofrecuencia que las de ahora mucho más muchísimo más ¿no entendés? era algo bestial era algo degenerado o sea no se podía creer ¿entendés lo que te estoy queriendo decir? la tecnología realmente ha cambiado notablemente pero notablemente en favor justamente de que esto no afecte a las personas es al revés de los pepinos o sea no es como la mayoría de la gente piensa porque acá hay todo un trabajo de lavado de cerebro todo un trabajo de lavado de cerebro brutal ¿no? brutal ¿entendés? porque justamente lo que quieren es evitar evitar que se llegue a los niveles de tecnología necesaria que ni siquiera es 5G es que vamos es que a nivel militar se viene trabajando a nivel 8G está ¿qué estábamos hablando? por estas antenas para recibir datos está mezclando pera con manzana una cosa es el ancho de la frecuencia y otra cosa es la potencia son dos cosas distintas o la potencia sí bueno son dos cosas totalmente distintas lo que pasa que vos estás hablando del ancho de la frecuencia de la oscilación de la frecuencia en digamos comparándola con la potencia la potencia no tiene que ver con el ancho de la frecuencia sí los megahercios son la frecuencia ¿no? claro pero entendeme esto hay sonidos el sonido es una frecuencia la música son frecuencias sí y son son frecuencias mucho más potentes incluso que las que vos me estás hablando o sea son oscilaciones de frecuencia mucho más si se quiere incluso dañinas que las que no son audibles ¿se entiende? de hecho yo con una frecuencia X puedo romper hasta el cristal pero así todo no dañarte a vos o sea imagínate de lo que estamos hablando te vas a preocupar por una frecuencia que ni siquiera es captable o audible por un perro y no te preocupas por frecuencias que son tremendamente superiores que directamente alteran la materia física y ni siquiera te toca por eso estamos hablando de términos físicos que la gente no entiende acá lo único que hay que explicarle para que entienda es muy simple mire señor mire señora doña Juanita don Pepe esto es muy bien fácil las frecuencias que se utilizan han existido toda la vida y se han utilizado toda la vida no han inventado frecuencias nuevas son las mismas frecuencias que siempre existieron que existen hasta en la naturaleza ¿verdad? son campos son son espacios de de aire que se utilizan para que se entienda ¿me entendés? imagínate que vos tenés un espacio y lo subdividís pero vos no creás espacio nuevo es el mismo espacio que siempre estuvo y han habido diferentes interlocutores en ese espacio que han utilizado esas frecuencias en el pasado y que incluso son de la propia naturaleza ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí y eso jamás nos afectó a nosotros como no nos está afectando esto vamos para que se entienda en definitiva lo que cambia no es la frecuencia es la potencia la potencia la potencia es lo que cambia ¿entendés? si yo agarro una señal y la empujo con más potencia puedo generar un mayor o menor daño un haz de luz según el intervalo de la frecuencia del haz de luz puedo transformarlo desde un haz de luz luminoso hasta ¿hasta qué? hasta un rayo láser por ejemplo por ejemplo ¿entendés? la frecuencia de las ultravioleta de la luz ultravioleta aumenta o decrece según la capa de ozono la densidad de la capa de ozono eso hace que sea mayor o menor el daño que pueda generar nuestra piel ¿se entiende? ahora ¿cuándo lo anulás? cuando pones una mampara cuando pones un sol y sombra cuando pones un paraguas o cuando pones un techo ahí se acabó el tema ¿no? se acabó la jugada en esto pasa lo mismo la radiofrecuencia no es radiación electromagnética son dos cosas diferentes lo que se llama la radiofrecuencia no es lineal o sea ¿qué pasa? rebotan las paredes no es directa se pierde se anula ¿me explico lo que quiero decir? cuando vos por eso es que por ejemplo en lugares montañosos hay que llenar de antena porque si no se pierde es muy débil la señal y cuanto más cargada la señal es más cargada de información más débil es menos potencia tiene por tanto menos dañina es ¿se entiende lo que quiero decir? sí, sí yo creo que y acaban de salir dos millones de pelotudos diciendo no, eso es mentira eso me chupa un huevo o sea básicamente me vale tres hectáreas vergas lo que digan estudié en la escuela de radio telecomunicación en el ejército soy recibido de la Ecome creo que algo sé el tema me pueden decir cualquier bolude y yo le voy a decir sí, sí sí, para adelante dale para adelante es más ¿sabes qué? salí trepate trepate a una torre de esta de radiofrecuencia y quedate ahí media hora a ver si te morí a ver si te morí ahora agarrá una antena de AM amplitud modulada y parate abajo de la antena de amplitud modulada 20 minutos transmitiendo y hablamos después y hablamos después lo que pasa ni te digo las televisoras las televisoras eran bestiales las televisoras te cocinaban el cerebro literalmente te cocinaban el cerebro esa sí te cocinaban el cerebro eso es microondas puras esa sí está jodida en serio pero es por la potencia no por la situación de frecuencia ¿me entendés? tenías la potencia vos prendías un equipo de telecomunicaciones para televisión y podías conectar con los cables y ponerte a soldar a soldar o sea agarraba los positivos negativos y te ponías te ponías negativo a una plancha de acero y agarraba el otro con un electrodo un puerto de electrodo y te ponías a soldar para que veas la potencia que estamos hablando ¿no? pero te voy a poner otro ejemplo gráfico un equipo de amplificación de 1200 watts de potencia ¿no? para amplificar sonidos estos que vos usás en los eventos o cualquier cosa el mismo equipo que vos tenés adentro de tu auto posiblemente incluso si vos tenés estos equipos potentes viste que se pone a tunear viste que se pone unos bufers atrás y todo lo demás bueno la potencia que tiene eso la potencia tenés que ponerle un cable especial grueso como la puta viste como de un centímetro ¿ya? para que para que no te funda la instalación y va a ir directamente la batería porque literalmente cuando vos prendés eso se chupa literalmente la energía del auto es una cosa bestial y vos con eso hasta podés soldar boludo o sea te pones a soldar con un electrodo y estamos hablando que es la potencia de un auto y vos estás metido ahí adentro recibiendo esa descarga de frecuencia y nadie se dio cuenta nadie se enteró nadie se murió o sea vos en la música tenés todas las variaciones que te puedo imaginar de frecuencias todas todos los campos de frecuencia vos lo tenés metido en una misma dentro de una escala del sonido de las melodías de un piano de un violino de lo que sea imagínate cuando eso te lo amplifican miles de veces que lo que pasa en un recital vos va ¿por qué te crees que se usan los subwoofer los bajos los subwoofer vos viste que cuando vas a un baile por ejemplo o vas a una discoteca o lo que sea te pasan dos cosas una que los graves son tan fuertes que vos sentís algo en la boca al estómago sentís el pum 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 en la boca al estómago ¿cierto? ahí está está afectando directamente a nivel biológico y es audible claramente audible y después lo otro que te pasa es que salís con los tímpanos que te hacen te hace cuando salí un silbido tenés un silbido en el oído que te dura horas como una especie de tinnitus ¿ok? esos son cambios físicos reales yo no veo gente prendiendo fuego sistemas de amplificación en eventos y recitales por eso y vos me estás hablando de algo que ni siquiera ves que ni siquiera sentís ni siquiera percibís yo estoy hablando de cambios físicos reales percibibles audibles constatables esto no ves absolutamente nada no sentís absolutamente nada no hay un puto cambio en tu día a día todo es igual entonces no entiendo de qué carajo estamos hablando ¿a qué le tenés miedo? ¿le tenés miedo a lo que no ves? entonces pegate un tiro porque si seguís así te vas a rear un tiro ya porque te vas a enloquecer preocupate por lo que ves que lo tenés a la vista y lo ves todos los días no te preocupes por lo que no ves porque si no lo ves directamente no existe así es llame todos los especialistas en comunicaciones tenemos familia loco dejate de joder vos te crees que nosotros nos vamos a poner a instalar cosas que realmente van a hacerle daño al prójimo o nos van a hacer daño a nuestra propia familia no tenés como esconderte de la radiación si esto fuese así ¿entendés? los mismos técnicos no son pelotudos vos no ve a la gente andando con un gorro de plomo en la cabeza porque soy técnico en ingeniería en comunicaciones ando con un gorro tipo viste de estos que usan los que están loquitos si 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 bueno primero el principal hasta ahora todo se ha venido haciendo por parte de la alianza sin necesidad de de la interferencia por parte del público en general lo que pasa es que la tarea del público es despertar esa es la tarea o sea es informar es explicar pero tampoco es invadir a las personas hay que dejar que las personas despierten solas no sirve esto de de querer meterle en la cabeza no bueno este eh tenés que despertarte por esto por otro no no es que las personas van a ir despertando solas a su ritmo y cuando llegue el momento va a venir un evento de categoría como ya pasó con esto eh de categoría mundial este seguramente que le sacuda el coco a más de uno eh bueno básicamente este es el principal ¿no? o sea eh la realidad que este va a devenir en otros eh que van a ser de impacto mundial como por ejemplo entender eh la participación de conglomerado médico en todo el proceso el tema de la de la de esta organización de tres siglas médica que existe a nivel mundial este su participación en todo el proceso y y los niveles de corrección que hay en esta área todo esto va va a impactar en la gente va a generar justamente el despertar de las personas o sea esto gratis no es o sea olvídate este gratis no le va a salir y cuando se den cuenta la gente va a empezar a reclamar o sea de forma espontánea eh la realidad es que es que eso va a depender de cada una de las personas o sea en algún punto las personas van a tener que empezar a a decir bueno hasta acá pero aparte esto es muy fácil digo nadie está obligado a pincharse y si te obligan lo llevas a a juicio si es necesario o sea no te pueden obligar no hay manera hay legislación prevista para este tipo de situaciones o sea hay cuatro por lo menos cuatro acuerdos internacionales que que te protegen o sea que que si lo permitís lo permitís por ignorante por pelotudo o por idiota o sea pero la realidad que está claro está claro acá la cuestión es protegerse en todo aspecto o sea tratar de no ir a a que los señores de bata blanca te darles chance a los señores de bata blanca que te terminen metiendo para dentro de una UCI o una UBI o lo que sea exactamente eso hay que evitarlo todo lo que se pueda todo lo que se pueda vale y a ver principalmente tienen que entender de que lo que le corresponde a cada uno le corresponde a cada uno y si en algún punto van a tener que salir a la calle a patear la calle y decir bueno hasta acá pero ese no es el trabajo de la alianza es el trabajo de cada uno la alianza es el trabajo que tiene que hacer y cada uno hace el trabajo que tiene que hacer y no es que sea un trabajo es un derecho entonces cuando avasayan tus derechos te tocará salir a a reclamarlos a reclamarlos sí pero no es un trabajo para la alianza o sea no 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 que se necesite la alianza que lo haga o sea las cosas se van a hacer igual pese a que salga o no salga a la calle lo que pasa es que salir a la calle va a ser fruto de enterarte de todo lo que han venido haciendo y fruto de tu indignación que no es algo planificado no es necesario planificarlo es algo a ser espontáneo o sea va a llegar a un punto que la gente se va a hartar se va a encher un huevo y va a salir bueno hasta acá no aguanto más creo que ahí queda responder la pregunta crecer internamente crecer capacitarse estudiar en lo que es crecimiento personal sobre todo o sea busquen hay material de sobra en internet en youtube material a lo estúpido sobre crecimiento personal o sea en toda área desde la parte emocional hasta la parte económica financiera o sea aprender a generar abundancia y tratar de vivir en la abundancia y salir de la mentalidad de escasez o sea en todo ambiente en todo aspecto de los diferentes ambientes de nuestra vida hay que crecer y evolucionar porque estamos bajo el control de ellos básicamente por nuestra ignorancia entonces es parte del proceso del crecimiento personal entonces mi consejo crecer trabajar para crecer para evolucionar para estar a la altura de lo que viene hay infinidad de material para crecimiento personal para volverte una mejor persona más eficaz más eficiente en muchos aspectos como por ejemplo siete hábitos la persona altamente efectiva por ejemplo hay un muchacho español muy bueno que tiene una academia que se llama pensamiento positivo Sergio Fernández se llama yo lo recomiendo mucho recomiendo que que sigan sus videos porque son de primera línea y te van a enseñar desde cómo gestionar tu propio negocio hasta crear tu propio negocio emprender etc Sergio Fernández Sergio Fernández sí un muchacho joven muy 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 bueno es un genio este chico la verdad que aparte es un ser maravilloso un ser de luz y van a poder aprender infinidad de cosas en lo que es crecimiento personal que esa es la base de todo este proceso el crecimiento personal hay que crecer como seres humanos como personas si no esto es es pa' un pa' hoy hambre pa' mañana o sea es más de lo mismo primer y principal la Unión Europea como se la conoce tiene que terminar la Unión Europea es un ejercicio que hizo el cabal básicamente para poder probar lo que era justamente es el ensayo de un mundo bajo el control y un yugo globalizado a nivel financiero económico y hasta te diría político entonces había que hacer un quiebre todo este proceso el que iba a quebrar o el que vino a quebrar con todo este proceso era justamente Inglaterra entonces esa es la premisa ¿no? quebrar con todo el sistema y sobre todo mostrar que se tomó el control del cabal en Europa principalmente creo que lo puedo resumir de esa manera más resumido no lo puedo hacer si no si me tengo que estender tomo cinco horas pero digo creo yo que por ahí es como lo podría llegar a resumir de una manera más sintáctica y elegante o sea creo que se entiende bueno es lo que te explicaba todo esto lleva a una disolución y esto es crónica de una muerte no sea lo vienen avisando con tiempo ¿no? si esto esto se va al carajo es lo que estábamos hablando recién o sea lo que pasa es que van a buscar una forma elegante de poder terminar con toda la historia y sobre todo echando ahí las culpas a los a los chicos tontos de Europa que son normalmente los del sur ¿no? porque siempre pasa lo mismo los del norte creen que los del sur son boludos ¿no? y es cierto que son medio pelotudo pero tampoco la pavada o sea España es España vamos es una de las potencias que ha formado el planeta si se quiere a punta de acero y sangre pero lo han hecho entonces aparte si hay pelotudo es porque lo crearon ellos o sea no te pongas a llorar porque todos los niños tontos que hay hoy por hoy de 20 y pico 30 para arriba todos los creaste vos o sea no te pongas de pelotudo ahora haciéndote el boludo o sea no no es así o sea este como dice una canción de un compositor este centroamericano lo que te gustó de mí hoy te provoca llanto es que claro por eso lo que te gustó de mí hoy te provoca claro cuando me pudiste usar como un estúpido y abusar de mí estaba todo bien ahora que yo te pido un poco de amor y cariño me voy chao mismo que con Venezuela ya a Cuba le queda poco le queda poco hilo en el carretel o sea este yo no me preocuparía demasiado por ese tema porque el mundo va a otro ritmo y va a generar un cambio insoslayable por parte de Cuba la misma gente este lo va lo va a captar lo va a entender aparte todo este proceso está programado y organizado sistemático o sea no hay país que vaya a quedar exento del proceso no lo hay eso te lo doy garantizado como va a pasar con Venezuela etcétera o sea como está pasando con Venezuela no voy a aclarar más y no voy a dar más información porque está en plena operación pero te lo digo así o sea esto es cuestión de de poco tiempo mucho tiempo más no va a ser o sea claro eso estoy seguro bueno ya están habiendo el cambio se va a conocer todos los planes de inteligencia que ha desarrollado durante los últimos 30 años lo que sería el cabal en América Latina o sea por medio de el foro Sao Pablo etcétera o sea todo esto ya está saliendo de luz ya se está conociendo todo esto comienza con Odebrecht etcétera o sea esto es muy grande muy grande muy grande esto no es solamente Cuba y Venezuela esto es Cuba Venezuela Brasil Chile Uruguay Argentina Paraguay El Salvador o sea Nicaragua o sea esto no es Perú no es Bolivia esto no es solamente estos dos países estos dos países ha habido un plan sistematizado que ha sido llevado adelante por los Castro en sus comienzos y por otros descerebrados en zona de Centroamérica y también en Sudamérica lógicamente de una manera más o menos elegante pero se ha llevado a cabo lugares donde ha sido más elegante Uruguay menos elegante por ejemplo Venezuela Cuba y en el proceso intermedio tenés Bolivia tenés Argentina o sea en los niveles que vos quieras no no para nada para nada menos del lado de Cuba del lado de China tampoco porque China tiene un interés muy grande en el tema de la ruta de la seda entonces necesita muchísimo de América para justamente solventar las necesidades de materia prima muchísimo entonces no los procesos de intervención no van a ser negativos sino que van a apostar a un proceso positivo de implantación de todo este sistema va a terminar bien parte de todo este conflicto son escaramuzas que se están haciendo para entorpecer el proceso de receteo en sí impidiendo la libre circulación el movimiento de apivos etcétera poniendo en riesgo las ubicaciones de los activos en bodega etcétera entonces y container entonces pero está todo bajo control o sea si está esa parte está controlada está controlada lo que pasa es que esta gente está tratando de enturbiar las aguas para llevar agua para su molino o sea está tratando de distorsionar el ambiente político para primero distraer las acciones que se están preparando contra Venezuela por ejemplo ok este y bueno ya te digo son son eventos de distracción eventos de distracción pero no la realidad que no no va a pasar a mi entender se está trabajando para que esto no escale si ya habíamos comentado al menos al menos que no escale para el lado que nosotros no queremos que escale que escale para el otro lado que escale para el otro lado para el lado que tiene que ser donde la gente reclame sus libertades pero no libertades que el gobierno está guardando no no que a nivel médico están generando no te olvides que un presidente no puede ir contra la o.m.s no punto rayos punto rayos o sea no no puede ir porque si vas contra la mitad o más del país se le va a poner de puta se le va a poner de puta y va a ser complicado súper complicado entonces este este es un proceso que se dinamita desde adentro para afuera o sea desde adentro de esta organización por medio de un proceso de enjuiciamiento que es lo que se está preparando ahora en Alemania si, hago una salvedad y una aclaración el producto está en manos de la alianza el producto está en manos de la alianza, ahora tiene que haber una persona física que ponga la cara como quien dice entonces estas personas indudablemente quien colombiano no va a ser dueño de 10, 20 millones de cajas de dinero iraquí o de 2 o 3 mil container de Zimbabue es un poco ilógico, no te parece o sea, no te parece que es un poco ilógico que los dinero iraquíes sacados de Irak en el año 2003, 2004, 2005 hayan terminado en manos de colombianos no tengo idea o brasileño o sea, es medio tirado a pelo no te parece es cierto que el producto sí, bueno, pero no es que sean a ver, con todas las letras tenedores son tenedores en papel sí lo que pasa es que básicamente porque están ahí son, como quien dice son administradores están ahí para para administrar para controlar que no pase nada con ese activo que no se lo no se prenda fuego no ¿me entendés lo que te quiero decir? o sea, nada que eso o sea, no de ahí a ser el dueño es otra historia o sea, uno dice tenedores como que el tenedor fuera el dueño el dueño no es el tenedor es el tenedor el tenedor es el tenedor tiene no es el dueño lo tiene bajo su custodia pero no es el dueño ok eso significa que mañana le pasa algo y se pone a otro como tenedor sí ¿se entiende? sí, sí hay que aclarar los puntos para que se entienda ok a ver primero el tamaño que tiene el territorio el espacio geográfico que tiene que tiene Canarias es muy reducido muy reducido o sea de acá puede sacar prácticamente nada o sea ¿qué vas a sacar? o sea ¿me entendés lo que te quiero decir? ¿vos has visto lo que es una mina a cielo abierto para metales raros para materiales raros? sí son monstruosos o sea ¿cómo se podría extraer eso acá? con el nivel de proteccionismo que hay es brutal esto acá es brutal el nivel de proteccionismo es brutal o sea acá no podés agarrar una rama en Tenerife por ejemplo o en Canarias en cualquier parte de Canarias o no podés ir a a un a un parque porque son todos parques nacionales son son protegidos son áreas protegidas no podés ni tomar una rama caída del piso tomás una rama caída del piso y cuando querés acordarte cae la guardia forestal te hace cagar mucho menos mucho menos o sea primero que hable de esto porque no tiene ni puta idea o sea vos sabés las profundidades que hay alrededor de las Islas Canarias sí 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 o sea me explico o sea es brutal o sea estamos hablando de miles de metros de profundidad son prácticamente la fosa mariana prácticamente o sea es ridículo pensar en la explotación de metales raros o materiales tierras raras en 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 suelo oceánico o sea que estamos hablando o sea es más más barato buscarlo en cualquier parte del continente que que sacarlo de dos mil quinientos tres mil metros de profundidad aparte aparte que viola todo tratado internacional de agua a nivel marítimo y aparte que que el daño que puede llegar a generar en el medio ambiente es brutal ¿entendés? o sea el impacto medioambiental sería tremendo o sea ¿quién le daría la autorización para hacer algo así? ¿qué país? mira te voy a poner un ejemplo uno de los materiales más caros es el grafeno ¿ok? se utiliza y algún tipo de diamante que se obtiene desde el grafeno también por medio de procesos químicos y físicos pero en las últimas semanas se hizo público un informe que lo pueden buscar donde ya descubrieron la forma de hacer grafeno ¿qué? grafeno y hasta diamantes para la micro diamante mini diamante o nano diamante que se utilizarían para los sistemas de comunicación o sea que estaría resuelto el tema ya con respecto a eso estaría totalmente resuelto y no sería un problema o sea la generación en forma digamos a nivel de lo que sería a nivel de científico se puede hacer a nivel de ciencia a nivel de laboratorio se puede se puede crear fabricar si se puede fabricar con una importante simplicidad si se quiere o sea que no sería mayor problema todo esto cambiaría pero a ver la realidad que esto que está pasando en territorio canario es más una cortina de humo para justificar una serie de acciones que se están desarrollando y generando que para otra cosa por eso los ejercicios militares que se han venido haciendo en esta zona con la OTAN etcétera o sea esto es un teatro de operaciones se viene algo interesante lo que pasa es que el tema cuál es entrar en este tema es entrar en un tema en operación concretamente entonces explicar esto en detalle es revelar cierto tipo de información que está claramente clasificada es complejo poder abordar el tema sin dejar entrever ciertas estrategias que se están aplicando en forma muy concreta en esta zona entonces yo preferiría evitar el bulto porque si me pongo a explicarlo no tengo otras que abrir la caja y explicando a ver se pueden llegar incluso a generarse impactos a nivel de inversión o sea si yo hablo pueden generar impactos negativos a nivel de inversión por parte de gente que está invirtiendo en las Islas Canarias ¿me entienden? y no quiero eso porque eso haría perder puente de trabajo hay que dejar que todo esto fluya de una manera mira los otros días justamente hablaba con un amigo que es es una persona que se dedica a todo lo que son operaciones financieras en mercado secundario y también está en el tema de gestión de activos etcétera y gestión de inversión entonces él trabaja por ejemplo con rusos entonces me decía que los rusos tenían miedo de venir a invertir a la zona de las Islas Canarias y me explicaba que era porque había mucha gente de enfrente que venía se metía yo no sé cuánto que aquí que allá las pateras estas que vienen y todos estos chicos de color que vienen y se meten como quien dice a Prepo y vienen con el aval y la digamos el apoyo de la Cruz Roja etcétera ¿no? mira que tiene ¿no? hay muchachos barro esto de la Cruz Roja bueno entonces él me decía no mucho porque no quieren ir a invertir allá y yo le decía pero no entiendo de qué es lo que me estaba hablando no porque fíjate pero a ver el tema de los cruces de los morenos esto para la zona de las Canarias es de toda la vida o sea que yo tenga uso de memoria siempre han cruzado siempre 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 tenés unas bandas de morenos ahí que vienen pero lo interesante en todo esto es que no se quedan incluso me dijo no no sé porque el rey Juan Carlos vendió en su momento y ahora la están reclamando y ahora se van a quedar con las islas y todo y le digo me parece que si están mandando estos morenos para acá para quedarse con están mirando fuera el tarro porque acá no se quedan siguen para península los ponen en un avión y siguen para allá o sea no no están tomando territorio canario llegan y se van llegan y se van o sea van para península no vienen para acá o sea no se quedan acá yo no entiendo eso que plantea se lo dije yo he estado en Tenerife he recorrido Tenerife y en el tiempo que he estado no he visto no es para tanto no si vi 10 o 11 morenos de estos caminando por la calle iban todos juntos como como en barra así ¿no? iban todos juntos se mueven todos juntos para el mismo lado van y vienen todos juntos parece un equipo de fútbol iban y vienen y se van para su hotel eso sí he visto que se ganen muy buenos hoteles y todo pago por lo que sería Cruz Roja interesante ¿no? porque digo la gente pone plata en Cruz Roja y dona su dinero para Cruz Roja para esto para pagarle hoteles de cuatro estrellas superior incluso a estos chicos que vienen cruzando con sus buenos iPhone y teléfonos de alta gama ¿no? y vienen con su power bank cruzando con la patera raro bastante raro este tú eres un mal pensado Emilio o sea ellos eran partes de algún equipo de fútbol que escapó de Marruecos o sea no no tiene que ser tan mal pensado Canarias a Europa no se quedan en Canarias se quedan en Canarias se van para Europa los ponen en un avión todo no es reconquista porque si fuera reconquista se quedarían acá ¿cierto? es muy parecido a lo que pasaba por ejemplo en en Centroamérica cuando la gente que iba en las caravanas para allá para para la frontera de Estados Unidos eran levantados en ómnibus de primera línea ¿me entendés? con aire acondicionado y todo y los dejaban a cuatro o cinco kilómetros de la zona para que llegaran caminando y estaba la CNN esperándolo para sacar una foto y filmarlo y hacer la entrevista ¿me entendés? gente que venía en Chancla ¿viste? y vos decís pero para un poquito ¿pero hiciste ¿cuánto? ¿300 kilómetros en Chancla? no entiendo ¿viste? y que venían con camisetas Tommy por ejemplo ¿sí? no es solamente él también está Bill Gates poniendo guita ahí ¿sí? no, no, no no, no no pasa por ahí no pasa por ahí pasa por el proceso de desestabilización de la zona ok lo mismo que quisieron hacer con Estados Unidos pero no pudieron pero si lo están haciendo en Europa genera un proceso de desestabilización después estos muchachos ya hicieron pruebas ya hicieron ensayos en España ¿te acordás? saltando las vallas y todo y después yendo a robar en supermercados y prendiendo fuegos locales etcétera esto ya pasó ya pasó y fue un ensayo ahora va a venir la linda ¿no? ahora se viene la interesante lo que pasa es que la gente hasta que la gente no empiece a reclamar sus derechos porque ¿qué pasa? todo el mundo criticó a Trump ¿te acordás? con el tema del muro todos los criticaron vaya que no vaya que no en España le dieron hasta por abajo de la lengua en España son muy under son todos muy muy pop entonces todos muy democráticos toda esta historia una manga del pelotudo del primero al último pero se creen los reyes de la corona como se han creído toda la vida ¿no? y les va a sonar el culo o sea se van a comer un pernazo pero de proporciones bíblicas fíjate que esto comenzó con los chinos en su momento vinieron los chinos y se llevaron todos todos los comercios todos los negocios todos se los cargaron los chinos fue todo un proceso lento progresivo que fue gradando la piedra a poco ¿me entendés? y hoy un español se come los mocos o por ejemplo vos vas a cualquier restaurante o cafetería o chiquitito que hay o supermercado o lo que sea por ejemplo en este en Barcelona y son todos chinos todos chinos yo no sé si ha ido a Barcelona pero anda a Barcelona vas a ver vos te querés comer una tapa bien española y te la hace un chino de terror y yo decía ¿de qué estás hablando? Barcelona está lleno chino lleno pero lleno de comercios que eran de antiguos españoles que hoy son chinos y como eso bueno preparate para lo que viene ahora porque todos estos morenos tienen más derechos que los propios españoles tienen más derechos o sea producto del propio gobierno y esto es parte de un proceso para que la gente se despierte y la gente vaya a patearle la pelota al presidente y decirle bueno ya está flaco se terminó pero es que están tan hamburguesados en España España lo que no es España esto pasa en Francia en Francia es monstruoso en Francia está lleno de negro pero lleno una cosa que no le podés creer España está llena de chino y Francia está llena de negro porque todo lo negro que le vienen terminan en Francia estos no precisan plata no precisan plata estos tienen la plata reciben plata reciben subvenciones y las que no reciben por izquierda la reciben por derecha porque la reciben del propio gobierno los los propios gobiernos ¿entendés? entonces ellos tienen otros menesteres y es la el de justamente desestabilizar entonces no hay un punto donde vos no vas a poder salir a la calle donde tu mujer se mueve sola por la ciudad y la violan ¿entendés? o la matan esto es así entonces es un problema Emilio es un problema porque esto va a generar un conflicto civil un conflicto donde la gente se va a levantar y el primer moreno que te venga a golpear la puerta le pega un escopetazo en el pecho no hay diferencia ellos están entrenados vos no cuidado cuidado la gente se va a ir contra las fuerzas civiles o sea contra la policía se va a ir contra el ejército porque dice ¿qué pasa acá? y se va a ir contra el gobierno lógicamente en la generalidad pero es una historia grande que se está preparando esto hay que tener paciencia y lo que se busca justamente es que la gente reaccione o sea porque vos vos sabes que estás permitiendo que todo esto pase porque no reclamás a quienes tenés que reclamar viste pero dejá que todo se sepa dejá que dejá que el tema del manoseo de elecciones se sepa y toda la historia o sea dejá que todo se entere de que el presidente que tenés no lo pusiste vos ustedes lo metieron y después me contás qué pasa porque después es un ministro de las puntas si no si no caen acá primero bueno también cuidado porque esto es un polvorín en cualquier momento esto explota entonces cuidado bueno sí lógicamente siempre ha sido así hay una facción muy importante que que es la que está hoy por hoy tomando el control y haciendo que China se depure pero es un proceso que va a llevar un tiempo que no va a ser muy largo pero que ya está en marcha hace prácticamente desde el 2007 2008 y se viene trabajando o sea que digo totalmente infiltrado está totalmente infiltrado los tienen literalmente sobre las cuerdas contra las cuerdas están infiltrados por los buenos claro está en la misma situación que se está trabajando en Estados Unidos o sea la misma el mismo proceso se está verificando quién es quién y qué hace qué ajá ¿me entendés? sí o sea es el mismo proceso lo igual el calco como está pasando en muchos países también en la mayoría de los países de hecho entonces es parte de todo el mismo proceso esto no te creas que esto solo se hace en Estados Unidos esto se está haciendo a nivel mundial mundial claro o sea esto es un proceso que indudablemente lleva su tiempo o sea bueno podés montar 200 300 años en 10 minutos o sea este proceso de limpieza y de infiltración y trabajo de inteligencia y todo lleva su tiempo porque lo que hay que buscar es hasta el último hijo de puta que está metido en donde esté metido haciendo lo que está haciendo y eso no es fácil o sea eso lleva su tiempo y necesita que vos también te expongas en el proceso o sea esta persona se tiene que exponer haciendo acciones que la incriminen en un delito entonces por eso es que todo se ha acelerado y todo se ha expuesto de una manera brutal donde las personas que están a los rangos inferiores han tenido que hacer y deshacer a una velocidad muy grande lo cual los ha dejado con el culo al aire ¿no? tomando decisiones por otras personas superiores que le dicen tener que hacer esto tener que hacer lo otro van y lo hacen en el proceso se graba todo se registra todo y se van formando los casos imagínate que eso lleva un proceso de tiempo obviamente para poder inculpar a una persona de tal o cual delito hay que juntar todo el material probatorio para eso hay también aplicado todo un proceso de tecnología cuántica que está trabajando en ese proceso para la clasificación de información de horas de grabación de horas de video etcétera esto ya no lo están haciendo personas ya lo hace tecnología cuántica que gestiona el material con el cual se va por eso yo te decía el tema de la justicia la justicia llega un momento en muy poco tiempo que va a ser sustituida por sistemas cuánticos porque a un juez a un juez vos lo podés digamos comprar pero a una computadora cuántica y lo que hace un juez lo puede hacer una computadora perfectamente porque básicamente se basa en tomar decisiones en base a variables se presentan las variables y listo ya está vos programás una computadora con esas variables para analizar y cuestionar esas variables y en base a las variables tomar un resultado o generar un resultado que sería un dictamen es eso entonces ¿lo puede hacer una computadora? seguramente claro que sí lo puede hacer ¿entendés? pero tiene que ser de la computadora todos esos trabajos así van a ser sustituidos el proceso de justicia va a ser totalmente digitalizado a tope a tope porque básicamente no podemos confiar en los humanos para tomar ese tipo de determinaciones de quién es o quién no es culpable de algo esto es una sumatoria de pruebas entonces esas pruebas son fácilmente clasificables y catalogables todo eso se clasifica y cataloga y es información que recibe el sistema de procesamiento de hecho es el término procesar o sea se procesa una persona ¿entendés? sí sí entiendo la pregunta sí no pero no es bueno mezclar el culo con la memoria porque se te complica un poco no el flash solar es otra historia es una cuestión sí que va a tener un impacto lógicamente es parte del proceso es parte del proceso sí de ascensión mental si se quiere el proceso ¿cómo decirlo? de que las personas empiecen a despertarse también va a haber un proceso de depuración física el organismo se depura el organismo se depura fíjate que Donald Trump en un momento dado dijo y habló que por el tema de las enfermedades no sé qué había que recibir luz solar habló mucho sobre el tema de la luz solar y viste que Trump siempre habla en forma podríamos llamarlas metafóricas si se quiere sí ok entonces la realidad es que este flash solar almesoro nos va a permitir un cierto nivel de entendimiento o sea la frecuencia de la Tierra se va a elevar se está elevando ya desde el 2000 fue el 2012 no principalmente 2012 2013 comenzó una aceleración de la frecuencia este y de los hertz que tiene la Tierra que genera el pulso de hertz que genera la Tierra y esto se ha ido acelerando entonces este es producto de estos destellos del sol central el sol central que si bien no se conoce pero se estima por justamente los pulsos liberados electromagnéticos que genera justamente esta fuente que no se sabe qué es pero se calcula a nivel científico que es un sol central por eso se llaman flashes solares no vienen del sol nuestro vienen de una fuente de energía superior en teoría en interior de la galaxia lo cual no lo conocemos no lo hemos visto han mandado sonda para ver si llegan en algún momento a ver algo por el estilo pero no son ya son más que años luz de todo esto entonces este todavía o al menos yo no tengo conocimiento de que se tenga conocimiento de qué es esa fuerza que que genera este pulso electromagnético este pulso de energía lo pueden atribuir este a un sol el famoso sol de la galaxia pero yo lo llamaría dios lo llamaría la fuente lo llamaría este porque yo el sol no lo vi lo que lo que si veo es o puedo percibir es una energía que se recibe claro y que lo tengo que entender como la fuente de la creación entonces creo que la respuesta se responde por ese lado por el otro lado el tema de de exopolítica es porque básicamente hay una serie de razones también ya lo expliqué que que básicamente en los comienzos usaron a la tierra como el basurero mandaron toda la mierda la mandaron para acá y y hay un concilio a nivel de 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 todas estas razas que tomaron la decisión de de que bueno para poder seguir evolucionando creciendo etc no le da otra que limpiar el el basurero este lugar fue un lugar de rehabilitación pero este lugar fue transformado por 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 quienes en teoría tendrían que haber estado presos o en proceso de rehabilitación y y al mejor estilo eh 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 caponarco que toma una cárcel y la arma a su gusto y antojo ¿no? como fue el caso de Escobar por ejemplo que se mandó a hacer su propia cárcel este eh Colombia es maravillosa edad para todos eh el mejor estilo por los Escobar se armaron su propia cárcel se la adornaron con gusto y antojo eso explica eh la destrucción de las pirámides de las pirámides y y por qué hay tantas pirámides en diferentes lugares del planeta eh en una época donde en teoría por qué carajo todos se van a poner a hacer pirámides al mismo tiempo medio tirado los pelos ¿no? lo que sucedió es que estas pirámides lo que hacían era formar como un campo electromagnético que permitiera recibir la energía de la fuente y que todo todo lo que estaban en los diferentes planetas como que recibían esa información y se conectaban a la fuente y tenían acceso a memoria de vidas pasadas el sentido de de por qué están dónde están haciendo lo que están etcétera ¿no? es eso que acá por ejemplo nosotros peleamos la conexión con esta fuente y ellos han hecho todo lo posible para confundirnos para 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 hacer que cada vez estemos más lejos de esa conexión eh por eso que buscan por todos los medios de de generar confusión y distracción en en nosotros para no poder conectarnos con nosotros mismos y poder conectar con la fuente pero también hay una sabiduría muy grande y esta sabiduría ha hecho de que todas las nuevas las nuevas almas que han venido a trabajar acá hayan venido con ciertas actualizaciones llamarle así que que tienen tienen la capacidad de de entender sus sus objetivos de vida y que vienen con otra preparación otra preparación y vienen con incluso capacidad de recordar muchas cosas de las que en teoría uno no recordaría sobre el proceso de vida pasada también se ha trabajado mucho a nivel militar con lo que sería la hipnosis regresiva etcétera y que ha permitido en cierto aspecto poder entender todo lo que te estoy contando de esto también devino otros proyectos de inteligencia como por ejemplo la capacidad de visualización remota etcétera aló sí, sí, estoy aquí ¿me oye? ¿Hola? ¿Aló? Sí, sí, hola ¿me oye? ¿Hola, hola, hola? ¿Aló, hola? ¿Hola, hola? a ver ahora ¿Hola, hola? Sí, te escucho, sí sí te escucho Ah, vale pues ya hemos reconectado adelante Sí te explicaba que hay hay almas que se están viniendo con cierto nivel de de actualización hay que entender de que nosotros somos entidades no somos personas somos entidades nuestros cuerpos son estructuras biológicas que nosotros digamos utilizamos y se nos son asignadas entonces estas nuevas generaciones que están viniendo están viniendo con con ciertos update o sea con ciertas actualizaciones que le permiten a las almas que vienen a estas entidades que vienen poseer ciertas habilidades cognitivas que los modelos anteriores no traían por eso que los chicos hoy día tienen una madurez tremenda son algo increíble el nivel de de capacidad cognitiva que tienen es brutal y y avanzan a una velocidad tremenda vos ves incluso ves niños que con cuatro años tocan el piano como que fueran un concertista de y ¿esto cómo puede ser? cuatro o cinco años pero no puede ser o sea esto es ridículo claro claro y nosotros éramos unos pelotudos importantes o sea comparado con esto nos necesitimos unos boludos a pedales con tres años casi ni caminábamos todavía olvidarte totalmente boludo y estos grises ya vienen con una habilidad cognitiva que es que te pasan por arriba o sea aparte te arretan ¿qué estás haciendo? te dicen no porque no levanta eso que tiraste levanta eso que tiraste y tirando a la basura no puedes tirar eso en la calle estás contaminando el medio ambiente te dicen pero con cuatro o cinco años y ya tienen un nivel de responsabilidad y uff que te dan vamos que te tapan te tapan mal y este entonces eso te muestra que los cambios que se vienen son cambios tremendos o sea es que se está armando el mundo para ellos ¿entendés? se está armando el mundo para ellos pero ¿qué pasa? no podemos heredarle toda la mierda que traemos entonces hay un proceso de depuración muy grande muy grande que se viene trabajando y preparando justamente para sacar toda la mierda que había acá y que quede un planeta que sea sostenible y funcional y que también pueda seguir evolucionando para que no corte el proceso evolutivo del resto de las galaxias porque generamos un pulso tan negativo de energía tan negativa que hoy por hoy ya es insostenible o sea entonces esto es clarito o se arregla o bajan y hacen una limpia importante ¿entendés? esto yo también lo expliqué no pueden avanzar si nosotros no avanzamos entonces lo que hay que hacer es sacar toda la mierda y empezar de cero con otro nivel ¿no? con otro nivel y con capacidad para seguir creciendo ¿está? entonces tienen que limpiar lo que no limpiaron antes ¿ok? y a esa limpieza se hace a punta de guillotina no se hace con con otra cosa porque esta entidad es negativa no pueden volver ¿entendés? no pueden volver y si no le cortás la capocha vuelven vuelven si esto lo tenían claro en civilizaciones pasadas lo que tenían clarísimo pero no hace tanto lo tenían claro los franceses por ejemplo en la revolución francesa por algo los guillotinaban no era porque no tenían cuerda para colgarlo mosquete para meterle bala o espada para atravesarlo si usaban la guillotina por algo específico fíjate que también anteriormente los japoneses también lo hacían y los chinos y toda la cultura oriental lo hacían o sea a tu enemigo lo decapitaba lo decapitaba y se observaba los que tenían cierto honor ¿viste? así se hacían en el karakiri que era clavarse un puñal ¿no? a nivel del estómago del estómago lo hacía arrodillado para que el cuerpo no se cayera porque entonces le daba la oportunidad de decapitarlo después se hacían en el karakiri y después venía atrás crácate con una espada le cortaban la cabeza en el acto así lo que pasa es que ellos hacían eso para como quien dice pagar sus culpas y restaurar el honor de su familia los hacían en el karakiri y después crácate para que no vuelva vamos a otra cosa ¿me entienden? sí a ver está pasando nunca en la historia de la humanidad hubo semejante desclasificación de información sobre el fenómeno ovni y lo que no es ovni o sea ¿no? o sea a tal punto que se creó una rama militar dentro de los Estados Unidos que es la fuerza espacial de los Estados Unidos o sea nunca hubo hace poco se desclasificaron diferentes informes de inteligencia militar a nivel aeronáutico de avistamientos de ovni etcétera o sea que fue una mariconada pero sirvió o sea la gente ya hoy esto va suave pero va no podés tirarles con toda la fruta arriba de la mesa porque digo se empañan se empañan pero han salido en años anteriores han salido altísimos mandos militares ruso norteamericano hablando del tema son quitados respecto al contacto al primer contacto te voy diciendo que definime el primer contacto si fue lo que me entendé que bajen y te golpeen la puerta a tu casa claro yo que sé me parece que nunca ahora creo que contactos ya han hecho infinidad de veces a nivel militar a nivel gubernamental hasta el arrasco claro me he comido cada cosa amigo que ya te ha dado a esta altura y qué interpretación quiere que te haga o sea muy bien pero más represo o sea muy bien pero me chupo un huevo y no te voy a explicar un carajo de nada ¿tá? pero te lo voy a dejar ver pero de soslayo pero a mí no me pregunte ¿no? yo no te voy a decir nada pero pero va a haber el cielo lleno de lucecita por todos lados moviéndose pero no me pregunte nada no me pregunte nada mañana va a ir al supermercado y se te va a cruzar un enano verde y te va a ir caminando por cosas pero a mí no me pregunte nada o sea a ver es más de lo mismo o sea están a tapar libros es una forma es negación plausible o sea es negar afirmando o afirmar negando yo no sé cómo se podría interpretar pero están a ver es irónico es irónico o sea en tu nariz en tu cara y después te ah mirá hay unas luces ahí mirá que interesante vamos a tener que estudiarla ¿no? ¿qué les parece muchachos? vamos a estudiarla y se están cagando risas ¿no? siempre o sea algún cambio o sea de los años 50 que lo vienen diciendo de exactamente de la misma manera no sé tal cual no te cambia la ecuación eso pero a ver yo no sé si hay gente hoy por hoy que pueda llegar a pensar que estamos solos en el universo yo no lo puedo creer no puedo creer que la gente pueda ser tan imbécil de no cuestionárselo o sea y si hay gente que no se lo cuestione entonces merecemos seguir en el oscurantismo efectivamente sí es por trabucha seguramente tendría toda lógica ¿no? tendría toda lógica tendría toda lógica sobre todo si tenés que pasar por un proceso de ser interlocutor con otra civilización lógicamente que sí o sea se abre un sinfín de paralelismo con respecto a las disciplinas que hoy por hoy tenemos lo que es comunicación con 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 otras personas que no hablan el mismo idioma nuestro etcétera o que tienen otro tipo de civilización etcétera o digamos sí la profesión de diplomático de toda la vida sí y no y también a nivel antroecológico o sea también a nivel a nivel de estudio científico en diferentes áreas desde la medicina se me ocurre hasta hasta intercambios de procesos de ingeniería pasando por por lo que te puedes imaginar o sea claro intercambio de conocimiento y lógicamente sí 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 para poder entender sus costumbres y todo lo demás y poder interrelacionarse de una manera mucho más fluida sí lógico sí ni siquiera está en los planes de operaciones o sea este creo que él está hablando del proyecto Bluebeam me parece que pero el susto te dura 10 minutos el susto te dura 10 minutos o sea esta charada no la podés mantener mucho tiempo más o sea no ¿me explico? sí 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 y aparte tampoco tienen tanto material como para generar viste un nivel de pánico a nivel mundial porque está bien vos podés armarte ponerte yo sé 10, 20, 30 naves ponerte en diferentes partes del mundo manda a la CNN a cubrirlo viste toda la historia todo muy lindo todo genial sí ¿ya? capaz que se tiran algunos rayos láser viste alguna poliopelotudeza inventan una explosión y eso pero no vas a poder hacer mucha historia rara ¿ya? y por otro lado te van a agarrar lo de la fuerza aérea y te van a hacer cagar te van a tirar con todo lo que encuentren eso por otro lado y después tenés el tema de que vos podrás simular las naves pero los hombrecitos verdes se te va a complicar y vos te crees que esto de esto no se enteran los muchachos de arriba vos te crees que van a permitir algo así para ensuciarles la cancha a ellos ahí se acelera todo ahí bajan y te paten el culo otra vez vuelta al mismo punto o sea ¿entendés? y yo tengo una pregunta ¿vos te crees que si algo así se estuviera planeando a ese nivel la alianza no la utilizaría a favor? si siempre la alianza todo lo que hace son llaves de ayuda o sea el efecto de ellos se le vuelve en contra pero bárbaro genial ah ¿querés clasificar? vamos a clasificar entonces no hay ningún problema vamos a poner la carta en la mesa para que te hago que se hagan visibles todas las que están alrededor de la tierra para que las vean claro te hago cagar en dos minutos te hago cagar o sea no te preocupes nosotros tenemos las nuestras están ahí en la vuelta de la esquina te las hago visibles te las hago visibles después te cagas parado si te hago visibles las que tengo acá te cagas parado no hay problema está todo es un ratito la guerra de la galaxia pasa vergüenza así te lo digo pasa vergüenza esto es decir ¿pero qué es esto? ¿cartón pintado? o sea este no no para cagarse en los pantalones para cagarse en los pantalones o sea es que no pueden explicar tienen que estar apagando constantemente los observatorios porque se ven las naves como se cargan de plasma el sol sí pelotudan pero pelotuda nave pelotuda nave dos veces más grande que la luna se meten para el sol y se alimentan y salen se meten alimentan y salen se meten alimentan y salen cuando todos estos monstruos se te paran acá enfrente y se dejen ver papá te haces caquita en un segundo así ay mami mami ¿dónde estás? porque ¿para qué? son grandes son grandes si vos crees que la luna es grande esto es más grande hay algunas que son enormes enormes que te tapan el sol por vamos que si quieren se te paran enfrente y te tapan el sol hasta que se aburran ¿entendés? o sea te dejan sin luz solar por por el tiempo que se le cante la pelota nos ponen a parir en tres minutos o sea mirá que son grandes no hay que ah no pero son grandes en serio entonces ¿yo por qué no hablo de esto? porque la verdad es que no tiene sentido o sea hablemos de lo que podemos cambiar nosotros no de lo que no podemos cambiar ¿entendés? si esta gente interviene no tenemos chance para nada reza que no los conozcas reza no tener que conocerlo no no esté esperando no seas como el boludo este que está en la película esta como se llama este este no me acuerdo el nombre de trabajan negro este como se llama este Google Smith los pelotudos estos que se paran con los carteles viste arriba del Empire State no sea de esos pelotudos que se paran con el cartelito viste en la en la cúspi del Empire que es donde primero cae el rayo viste no 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 entre en eso no seas tan perejil o sea no busques que 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 vengan porque si vienen no van a venir no van a venir a tomar mate estos no vienen a tomar mate y te hacen cagar en tres segundos viste ya lo han hecho es Federación Galáctica los conoces los habito has conversado con ellos te mandaron un mail algo papá nosotros somos un piojo resucitado es lo que digo nosotros no se van a poner a negociar nada o sea ya está punto pelota sí 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 no 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 y que evolucionar evolucionar lógicamente tenemos que ganarnos el derecho de sentarnos en una mesa pero es que no se pueden ni sentar a hablar con nosotros hermano o sea de qué me estás hablando de qué se van a poner a hablar con nosotros de qué de energía nuclear se van a poner a hablar con nosotros de la Eurocopa de si de si Messi ganará alguna vela un campeonato del mundo con Argentina se pueden poner a hablar viste si alguna vez lo logrará no se me ocurre viste que pueden llegar a sentarse a hablar con nosotros si somos ni ardentales paella somos unos boludos a pedal o sea no pero nos falta ¿sabés lo que nos falta a nosotros? o sea ¿qué? a ver si no entendemos paello nosotros estamos en la tecnología de la escoba y la pala ¿entendés? o sea a ese nivel te estoy hablando que si no hubiesen bajado a darnos una manito seguíamos en la prehistoria vamos total total imagínate que toda la tecnología y todo lo que nosotros ni conocemos ¿no? es prehistórica para ellos prehistórica o sea prehistórica o sea literal no, no no pueden sentarse a hablar con nosotros somos como como un niño de dos años pretendiendo tener un diálogo con con un adulto salido de la facultad de ingeniería o sea ¿qué puede hablar? nada no 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 hay nada para hablar o sea bueno somos un bruchito pero yo esto ya lo expliqué lo expliqué hace tres años expliqué que el oro era un material que ellos necesitaban utilizar para proteger estas partes de estas civilizaciones para proteger su planeta del sol justamente de uno de los soles entonces necesitaban hacer como una especie de pantalla solar y y bueno nos utilizaron por generaciones nos crearon para trabajar de hecho no no fuimos una invención de ellos por eso decir nosotros hemos creado imagen y semejanza de Dios porque ellos eran Dios y a nosotros nos tenían nos tenían como vamos era un planeta cárcel si viste que las cárceles que hacen trabajos forzados efectivamente y los mandaron acá para sacar el mineral que era necesario para eso porque estaban digamos presos y dijimos bueno mirá no te limpiamos pero te mandamos para allá a laburar bueno bárbaro vinieron para acá e hicieron lo que se le cantó la pelota ¿entendés? hicieron cualquier cosa se sublevaron toman el control operativo de lo que era el planeta en sí y empezaron a armar todo un proceso económico sobre esto que era lo que ellos venían extrayendo al final de cuentas les valió madre porque básicamente allá ese lugar de donde ellos venían de donde se necesitaba eso pum apalmó entonces lo que pasó que esas civilizaciones se fueron a otros lugares etcétera y ese proceso se dejó utilizar ellos dejaron utilizar el oro entonces lo que quedaron acá quedaron como poniéndolo como algo valioso porque por eso es que se había inventado todo este circo para extraerlo los que se acuerdan de todo esto en cierto aspecto como civilización porque todavía persiste pese a los miles de años persiste en la civilización china y por eso fue que ellos conocían toda esta historia conocen todo el métier conocen al dedillo todo por eso es que saben lo que es el oro y lo que vale el oro por eso que tienen de los yacimientos más importantes y tienen el acopio más grande de oro del mundo estas familias imperiales chinas entonces por eso que a ellos se les dijo cuando Japón invade China durante la guerra de Manchuria se dijo nosotros sacamos el oro para que no te lo roguen los japoneses les guardamos les guardamos a las principales familias imperiales les guardamos el oro y les damos esto y nosotros lo resguardamos a cambio de eso nosotros utilizamos este oro como apalancamiento para hacer un crecimiento exponencial mayor de todos los procesos financieros y económicos del mundo por medio de por ejemplo el desarrollo de la economía mundial como se la conoce por medio de la utilización del dólar entonces el dólar iba a estar respaldado por ese oro estuvo respaldado hasta 1970 por ejemplo el tema de la plata coloidal como sería una cosa yo la verdad no soy físico así te digo temiendo no no es otra cosa es otra cosa te repito no soy químico vale no pero si he leído he leído pero no soy especialista en el tema lo que te digo he escuchado hablar del tema he escuchado muchas versiones igual que con la plata coloidal yo tengo más afinidad al tema de la plata coloidal que el oro monatómico el oro monatómico se utiliza en el hormus que se llama no sé si conocés de lo que te hablo se saca de un proceso con el agua salada con el agua agua de mar pero de hecho yo tomé hormus hace tiempo atrás y es basado en el proceso de oro monatómico y y la verdad que digo no me cambió la historia capaz que sí capaz que pero yo no lo percibí así que si te digo te miento porque la realidad es que no vi no vi cambios no vi no me volví más inteligente ni ni nada que se le parezca o sea no es lo mismo que por ejemplo con el no es lo que pasa por ejemplo con con el el producto este a base de de como te puedo explicar de manera que no no rebote en el video este líquido amarillento que se toma que genera el proceso de oxidación en el cuerpo que ese sí ese vos te tomás yo sé 30 centímetros cúbicos y vos ya empezás a notar cambios importantes o sea te das cuenta que la cosa hay cambios importantes ¿no? sí importante sí 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 pero el oro monatómico no eso no nunca me cambió la historia o sea a mí o sea en lo que es el hormus por ejemplo no hay gente que dice que sí pero eso pasa sí yo también he escrito que una vieja que comía albóndiga con dulce leche esto es roguero muchachos pero no no a mí hasta ahora no 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 me cambió mayormente la historia la plata con el ideal es otra jugada diferente esa sí te puedo decir que tiene está comprobada ya está comprobada científicamente y todo la plata coloidal te limpia muchísimo muchísimo y no es casualidad por lo cual toda la toda lo que es la bajilla era toda en plata porque justamente los ricos buscaban justamente el tema de tener toda la cubiertería de plata y no de paca ninguna cosa sino plata porque la plata justamente libera micropartículas de plata y eso lo ingerís y era un sistema de asepsia que tenía el propio organismo por medio de la plata coloidal la plata coloidal sí te digo que sí funciona no la he podido aplicar tengo un amigo que sabe hacerla y todo y hasta ahora no he tenido tiempo para ponerme a sentarme a armar el laboratorio para generar mi propia plata coloidal a diferencia sí de el 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 de cloro es decir lo uso y lo preparo yo mismo sí 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 eso sí te digo que funciona yo no sé lo que es no sé lo que es una gripa o sea no tengo ni o sea ¿me entendés? ay 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 prefiero pasar de Daniel Studing así te lo digo paso creo que ya te estoy diciendo todo paso vale cualquier agente de inteligencia que haya trabajado a nivel de inteligencia no sale en televisión no sale en los medios no sale no sale yo no saldría ni en pedo o sea soy baja en el minuto cero soy baja o sea no no definitivamente no este con eso ya te estoy diciendo todo y hay mucha plata atrás del amigo Studing mucha plata mucha pero mucha plata mucha plata y ha comprado voluntad y ha comprado voluntades por lo que ya estoy siniestra el que entienda entenderá el que no está pagando muy bien el añelito está pagando muy bien muy bien pagando 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 está pagando lo pone él a la plata lógicamente ¿no? sí medios alternativos de divulgación que es donde se maneja vamos pero atrás hay mucha guitar mucha guitar y creo que las pruebas son claras ¿no? o sea mira un programa de él y te vas a dar cuenta Fulford básicamente es periodista o sea que como te digo una co te digo la o sí o sea también plata 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 ¿me entendés? esa es tu canción preferida y te va a decir lo que vos quieras escuchar y hoy yo está de un lado y mañana está del otro corta la hoja es así o fácil es lo que en el barrio le llamamos mercenario es un mercenario hoy está para un lado mañana está para el otro hoy habla bien detrás mañana habla mal según para dónde va el viento que es lo que le sirve entonces no entendés un carajo de lo que dice no lo entendés va para atrás para adelante no lo entendés o sea tiene la habilidad de hablar sin hablar decir sin decir y es casi cantimpla o sea lo más parecido no se cumple ya se cumplió y ellos analizan lo que ya se cumplió ¿cuántos dicen va a pasar esto va a pasar lo otro ¿cuántos? ¿cuántos? ¿entendés lo que te quiero decir? me uno por favor sí uno que se haya mojado la ropa como yo uno hay que decir va a pasar esto 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 y esto ¿sá? si se quiere incluso es mejor haciendo ese proceso el propio Rafa Pal Rafa Palacio que esta gente porque Rafa Palacio por lo menos analiza y decodifica la información hasta el punto que te dice podría pasar esto podría pasar lo otro esto otro no le veo muchas historias o sea son como lectores de noticias ¿entendés? y queda todo ahí o sea queda todo como en la nada en la nebulosa o sea no no veo no veo no veo nada nada potable porque básicamente no están dentro del no están dentro del proceso de la alianza entonces no no ¿entendés? hablar de reseteo no pueden hablar porque no tienen activo no por eso es que nadie habla del tema de reseteo o sea todos los que hablan no hablan repiten lo que yo he dicho o lo trajiversan bueno ahí está ahí está entonces la pregunta que yo me hago es ¿cuánta de esa gente tiene activo? ninguno si vos no podés hablar de un proceso desde afuera lo que podemos hablar lo hablamos desde adentro y no salimos con nombre de apellido porque si no automáticamente somos somos baja del proceso o sea nos sacan de porro el culo ¿me entendés? no podés exponerte exponerte a ese nivel porque si te exponés ya está o sea cualquiera cualquiera que esté hablando del tema de reseteo y salga o con su nombre y apellido o mostrando la cara o mostrando la cara es porque no está dentro del proceso está siempre del lado afuera ¿ok? por más por más colombiano que sea está por fuera ¿se entiende? porque si estuvieras por dentro se supone que tienes un contrato de confidencialidad y desde luego no darías la cara tampoco no vas a mostrar la nariz y tampoco te vas a dedicar a hacer análisis de las noticias no tenés tiempo para ser youtuber yo no tengo tiempo para ser youtuber ¿me entiendes? por eso que no no tengo tiempo para hablar con vos todos los días tengo tiempo para hablar con vos de vez en cuando cada tantos meses tengo un tiempo porque me dan chances para estar más tranquilo me liberan de un montón de actividad entonces bueno puedo hablar y con autorización si no mierda voy a hablar ¿entiendes? o sea y me tengo que cuidar como como de mirarme en la cama con las cosas que digo porque corro riesgo y si boludo corro riesgo de quedar con el culo para arriba si si porque me pegan una baja de línea que sabe que me dejan temblando las rodillas o sea mira que mira que son terribles mira que son buenazos pero son terribles no sé si hijo de puta no sé si hijo de puta como te gusta tocarme el culo es una cosa que no hermano si te digo que me han hecho me han pegado cada pasaje y yo digo bueno entonces dame un guion puta que te parió dame algo porque si vos no querés si está vivo si está pero da igual o sea esto poco importa para el proceso no cambia demasiado la aguja no mueve mucho la aguja a nivel de Estados Unidos posiblemente si mueva un poco la aguja eso está claro pero a nivel mundial no 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 cambia la historia la verdad sería interesante pero no necesita estar a la vista para trabajar dentro del gabinete de hecho ya lo ha hecho ya lo ha venido haciendo ha venido trabajando con Trump desde la época de los 90 no cambia mucho la ecuación repito exacto exacto pero bueno eso haría otro puede estar vale bueno por cual empiezo mira mi cercanía a Trump es solamente la de haberle vendido una serie de águilas negras para poder negociar con México la construcción del muro hasta ahí llega mi relación con él y ni siquiera es con él fue con su grupo de operaciones o sea no es que me senté a hablar con él vamos a ya sé loco cómo andás no solo eso o sea operé con sus grupos de abogados y eso para una operación de compraventa de águilas negras 27.500 pesos mexicanos que hicimos en su momento un número importante no voy a decir cuántas pero sí un número grande grande este no bueno pasó pasó un móvil sí un vehículo un móvil sí un vehículo sí este bueno y te decía después la otra pregunta es decir no no tengo ni puta idea o sea algo raro hay yo ahí no sigo o sea es que lo sé lo niego ni lo ratifico no tengo un conocimiento sé que hay algo raro todavía no sabemos que nosotros no sabemos que hay gente mucho más arriba que probablemente si lo sepa por algo lo seleccionaron entre un grupo y no era por la plata solamente era por otra historia lo cual yo no tengo conocimiento si te digo temiendo no te voy a poner a inventarte nada si tu amiga lo dice por algo ella debe tener más información seguramente que yo yo también le puedo hacer la carta astral a Hitler y me va a dar algo seguramente claro sí con el diario del lunes todos somos genios o sea el tema acá es avisar cuando Donald Trump era nadie o era un básicamente un cero a la izquierda o era el tipo más repudiado y odiado de los Estados Unidos claro más fácil sí difícil que enchancho el chifle por la edad o sea no te dan los números capaz que tiene un parentesco vamos a analizarlo estamos en el 2021 ¿cierto? sí ¿qué edad tiene esta mujer hoy? 70 a lo mejor no sé 60 hay mucho 70 más de 70 no tiene no sé 71 72 no lo sé bueno de hecho lo podríamos mirar en un segundo pero bueno gúlielo gúlielo voy a a ver Elita Merkel 66 años en el 54 menos todavía 66 perfecto ahora te das cuenta que la mujer esta no puede haber nacido bajo ningún concepto durante el periodo hitleriano porque esa foto de la que vos me hablás tienen que haberla tomado antes del 45 claro sí sí o sea yo tenía 6 años en el 40 bueno a ver si nació en el 54 bueno nació en el 54 o sea nueve años más tarde del 45 más 6 años pues sería 1960 pero claro ya sería muy tarde ya para toda esa historia en el 45 primero que hitler estaba hecho fleco o sea o sea ponerle que hitler no hubiese muerto pero ya era un viejo choto o sea era un viejo choto sí no cuadra los tiempos y esa foto no fue tomada en el 45 esa foto debe haber sido tomada en el 40 41 ¿está? sí viste sí en en las casas que tenía hitler en en esas zonas montañosas donde tenían su su casa este en Alemania o sea estamos hablando esa persona tendría en este momento ya pisando los 80 años como poco ¿me entendés? o sea y esta mujer no tiene ni pinta de estar en los 80 por madre no creo perdón por madre Coca-Cola que le falte Coca-Cola que se tome no 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 me cuadra no me cuadra no me embona ahora que puede haber sido fruto de 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 probeta un bebé probeta viste con con semen extraído de hitler de los 40.000 tipos de experimentos distintos que hacían en la en la época y que sea una un fleco por ahí suelto si que sea una paja aislada digamos ¿no? de hitler una paja ahí que ¿qué estáis haciendo? dejése a tocar con hitler y estaba con un frasquito en la mano estaba como se llama Mengele teniendo el frasco arrodillado teniendo el frasco con la muestra bueno hay un refrán que dice los muertos que vos matáis gozan de buena salud solo eso voy a decir igual no nos cambia la ecuación en la primera parte no voy a entrar es como la segunda sí la segunda es interesante lo que pregunta y sí es verdad es verdad que no ha habido civilizaciones intraterrenas etcétera sí es verdad que actualmente actualmente hay una serie de túneles importantes bajo tierra pero no es que sean de civilizaciones extraterrestres sino que son creadas por el hombre hay ciudades subterráneas y sí es verdad que hay laboratorios donde se experimenta con seres alienígenos y que sí es verdad que hay trabajos mancomunados entre entre civilizaciones extraterrestres y programas negros de de agencias que que ni siquiera se conoce se conoce o sea sí es verdad eso sí es cierto pero no es que haya un mundo intraterreno como planteaba Julio Verne ponerte una cosa así sino que en viaje al centro de la tierra sino sino que si es cierto que han habido civilizaciones en su momento extraterrestres que han ocupado territorio intraterreno que sí todavía incluso hay naves que están depositadas bajo mares bajo mantos de nieve por la Antártida por ejemplo etcétera pero no tampoco es que gobiernan la Argentina o sea no tiene que ver el culo con la memoria esto no son extraterrestres son pelotudos nomás o sea no vale y esas bases subterráneas compartidas en la actualidad siguen estando compartidas con civilizaciones diversas o se han ido retirando poco a poco o cómo está el tema actualmente buena pregunta se han hecho operaciones por parte de la Alianza en el último los últimos dos años donde sí se ha atacado estas estas bases y se han tomado el control de estos subterráneos incluso se han dinamitado muchos se han destruido se han inundado sí también y se han utilizado diferentes tipos de armas tácticas etcétera para destruir estos lugares sin tener que incluso bajar este y siempre con todo un trabajo previo de inteligencia para poder identificar si hay víctimas o sea menores de edad sí menores sí sí este pero bueno sí sí se podrían intuir o deducir que que algo de eso hay pero con otra percepción digamos con otro con otro razonamiento distinto que por ahí plantea ella esa base subterránea que son las reales no eso sí te puedo decir que hay eso existe eso está eso no cabe ni la más mínima duda bases militares que tienen conexión a nivel marítimo y que permite que un submarino nuclear por ejemplo pueda transitar bajo tierra por canales ya no te digo kilómetros te hablo de cientos de kilómetros pero hay cuatro hay cuatro canales que nosotros conocemos que cruzan literalmente todos los Estados Unidos sí 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 porque submarino cualquier tipo de embarcación que tenga la capacidad para poder ingresar con el calado y con el tamaño ¿no? sí y cruzar literalmente sí cruzar literalmente los Estados Unidos es como si fuese el canal de Panamá pero bajo tierra con todo sistema de agua estanco etcétera que permite justamente ir pasando de nivel a nivel sin desbordamientos etcétera sí claro es igual que el canal de Panamá igual igual funciona exactamente igual pero bajo pero bajo tierra pero bajo tierra claro es igual no tiene mayor misterio trabaja con sistemas estancos que se cierran herméticamente y después empiezan con bombas a descender los niveles y van pasando de un nivel al otro un nivel al otro un nivel al otro hasta que después sea directamente navegan a un mismo nivel hasta que salen del otro lado y pasa exactamente lo mismo va subiendo pero esto esto es lógico a un nivel táctico porque si no imagínate tener que dar toda la vuelta a América o tener que pagar peaje en el canal de Panamá no te olvides que el canal de Panamá no es que el canal de Panamá se hizo para eso justamente no por el tema comercial se hizo para eso justamente con el fin de poder digamos no tener que dar toda la vuelta así que bueno tenemos el canal de Panamá hagamos nuestro propio canal pero bajo tierra ni un problema lo hacemos si es la misma tecnología sistema de exclusa estanco que generan digamos la posibilidad de poder bajar los niveles entre la embarcación debajo los niveles bajo bajo abro pasa cierro bajo 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 cierro abro bajo bajo y así y de esa manera pueden mantenerse a un mismo nivel de explotación durante un periodo largo de recorrido largo y le permite justamente pero aparte fíjate no como en la historia ahí abajo hay hay astilleros navales tienen tienen creo que son alrededor de nueve astilleros navales que están abajo entonces ellos tienen capacidad de armar sus propios submarinos sin que nadie los pueda fotografiar ni ver ni nada cosa que antes no pasaba antes sí te veían claro ¿me entiendes? entonces y cuando lo sacabas a flote lo botabas te veía todo el mundo ¿me entiendes? ahora no ahora pueden tener la cantidad de submarinos que se le canta la pelota y vos ni enterarte ni enterarte ¿qué es eso? sí, ese es el tema hay hay lugares que son monstruosos la mayoría de la gente no lo no logran ni siquiera imaginarlo el tamaño lo colosal de la ingeniería que se ha utilizado para esto por eso que Estados Unidos destinaba cientos de miles de millones de dólares para operaciones de guerra no solo no solo submarino hay generalmente capacidad militar de ejército bajo tierra o sea brutal o sea es algo Estados Unidos está preparado para una guerra nuclear pero la risa ¿entendés? esto es un proceso que no paró desde los años 50 para adelante nunca paró cuando tendieron la potencia que tiene la bomba atómica y el daño que puede generar es cuando tomaron conciencia y que no vamos a hacer un mundo bajo tierra en Europa pasa lo mismo no te diré que en Europa es muy diferente Europa también tiene esta infraestructura no al nivel que tiene Estados Unidos pero tiene una infraestructura pero cojuda o sea es algo que va a sacarse el sombrero pero bueno esto podemos hablar semanas semanas que no es tanta rumorología porque es real es real sé que es real tengo mapas planos etcétera de zonas que están este toneladas totalmente toneladas es impresionante impresionante y son y yo tengo mapas que son de la década del 60 del 60 o pensa que desde el 50 y pico para adelante se ha venido trabajando todo esto 24 7 nunca paró tomas una dimensión de lo que estamos hablando desde 1956 creo que fue en 1957 que comenzó todo el plano operativo nunca paró nunca nunca ha trabajado toda la vida durante 24 7 los 365 días del año las 24 de la liga sin parar sin parar laburándose gente que vivió trabajó y murió ahí abajo literal sí literal ¿te das cuenta? y Schneider creo que fue esto lo contó lo contó lo explicó y bueno se lo cargaron ¿no? sí bueno nada agradecer a la gente la paciencia este los que yo conozco seguramente muchos se van a cabrear porque así pero mirá la pregunta pelotuda que le hacen a India una vez que podemos tenerlo al aire preguntarle esta mierda bueno es lo que hay o sea hay gente que está más despierta que otra hay gente que entiende más la jugada que otra hay gente que está enterando recién en el proceso hay que tener paciencia este esa es mi mi política paciencia paciencia ayudando a la gente espero que los que hayan hecho la pregunta más boluda no la hayan hecho con malicia o mala intención solamente para tomarnos el pelo no la hayan hecho no la hayan hecho